Una transmisión A ver Vamos para allá Ahora parece que sí Vale, yo creo que ya estamos en directo ¿Se escucha? ¿Se oye? ¿Se me siente? Un saludo a todos los que están por ahí En la sala A ver No creo que haya notificado Ah, sí No ha notificado YouTube Uy, YouTube está rarito Está rarito YouTube Ahora mismo estoy en PS4 ¿Vale? Estoy en PS4 Voy a ver Que tengo aquí para Para ver que me toca Voy a hacerlo rapidito Aquí Me tocó el tequila Antes ¿Vale? Ahí estamos Ya os he mostrado antes En el vídeo de antes Donde está El arsenal móvil Que lo tenemos ahí detrás Del cartelito de De Vinewood ¿Vale? Que es aquí Ahí estaba ¿Vale? Bueno, aquí Me parece que es aquí Y el cofre del tesoro Está ahí ¿Vale? Ahí donde tengo marcado Ahí está el cofre del tesoro ¿Vale, chavales? Un saludo a Moster Está por ahí Charly Feliz Suco Naud Fosky Tenerife Rocío Brenda Micaela Soria Dirán Cortés He comentado antes Bea Mister Zapatillona Ahora me comentáis Si se veis Escucha bien Ahí va Lo he puesto para emitir Incluso a 1440 ¿Vale? Hostia Hostia Vale Pues no me había dado cuenta Bueno, pues se puede Se puede ver el directo Incluso a A 1440 por 60 En HD ¿Vale? De momento aquí me dice Uff Pero YouTube ya me está dando error Vaya hombre Error Ya veremos A ver si Vamos a ver si me va a dejar cambiarlo No sé yo si me va a dejar cambiar esto Ahora Tu, tu, tu Ya no me va a dejar cambiarlo Puf, 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 puf No había dado cuenta de eso Chavales No me va a dejar cambiarlo YouTube Buah Me da error Dice que la resolución del vídeo Está tan compatible Con esta configuración Lo va a haber esperado En 1920 por 1080 Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? No se ve bien Si la gente me comenta Que no se ve bien Pues Porque sea en YouTube Me está diciendo que no se ve bien O sea que Que la caridad No es la esperada No sé yo No sé cuántos A ver O sea, yo lo pongo a 1440 Y se ve Entonces Ya me comentáis vosotros Si me decís que se ve bien Y se ve fluido Y se escucha bien Pues entonces tiro para adelante Si no Hago otra emisión Vale Porque repito YouTube me está saliendo aquí Como que la calidad es mala Vamos ¿Me entendéis? Ya me lo confirmáis vosotros Luego, luego, luego Luego os invitaré No empecemos con los mensajitos Por la play Por favor ¿Se ve bien entonces? Sí Y luego Pensé Pues bueno Eres el único que le ha dado La pantera a Rostar En una semana ¿Ves? Eres el único que le ha dado Pero bueno Si has tenido la suerte esa Pues genial Pero No Pero yo lo he intentado Varias veces esta mañana Y Activa no está Sí, 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 sí Que te leo Que te leo Pero Bueno, que dejemos ya Dejemos ya el tema Ya está, tío A ver ¿Dónde tenemos que ir? Aquí arriba Vaya hombre Ahí Entonces ¿Me confirmáis que se ve y se escucha bien? No tengo que Es que ya os digo Según Youtube me dice aquí Debes cambiar la resolución del vídeo La actual 2560 x 1440 No es compatible con esta configuración El valor esperado en 1920 x 1080 Pues muy bien Eso según Youtube ¿Vale? Entonces Es abrir Witjera Witjera Pero si vosotros me decís Que se ve y se oye bien Pues yo Tiro para adelante Como el valor de Alicante ¿Vale? Vamos ese Miguel Miguel no name Miembro Durante cuatro meses Miembro plata Muy buena Miguel Ahora mismo No, porque quiero hacerlo rapidito ¿Vale? Quiero hacerlo rapidito Para no hacer esperar a la gente Tiempo ese cuatro No es el golpe Voy a ver Rocío Voy a ver Que me da Que me da de golpe ¿Vale? Luego a lo mejor Luego a lo mejor sí que invito Luego sí que invito a la gente Para hacer las preparatorias Un saludo a todos los que estáis por ahí Julio Fraga Os voy leyendo al mismo tiempo A Moa A Monster Rocío Brenda Neon Six Raban Ratban Y Onud Ojo rojo Buenas tardes Todo bien Vale Ya habéis visto lo que me pasó antes Cuando salí aquí con el amigo Didi Que lo he mostrado en el vídeo Aquí Llego y empiezo aquí a pitar ¿Vale? Empiezo a marcarme ahí el rojo De los misiles Y me voy ahí al chino Me voy al chino ahí Medio cuerpo Digo What the fuck ¿Y este qué hace aquí? Es un coleccionable nuevo Que nos han puesto No sé El golpe se puede hacer Cuantas veces quieras Solo tienes que esperar A que te vuelva a llamar Pavel ¿Vale? 45 minutos Creo que cada 45 minutos Para como 25 minutitos Le damos A ver que no me quiero cargar el velum Ahí Ese está al lado del velum Ese no está al lado del velum A ver Ese sí Pero ojito que estos zumban, eh Que antes venía Didi Con su pistolita Que venía con la cuenta Que está chetando Para sortearla yo en el canal Y la han funado de uno Vamos A ver A ver A ver Temores ¿Este dónde está? Le vamos a dar en la rodilla A ver Este está vivo Este está vivo ¿Qué hace ahí? Escondido Te voy a dejar cojo Ahí Ahora sí Bueno que sepáis Que le he dado otra oportunidad Al amigo Fiti ¿Vale? Le he desbloqueado Ayer le O antes de ayer Le Le bloqueé Le he dado otra oportunidad Al amigo Fiti Para que no sepáis Entonces veremos a ver ¿Vale? Esperad un segundito No, si me estrellaré Me he estrellado Me he estrellado Tenía que enviar un mensaje A Madre mía Me he estrellado Tenía que enviar un mensaje Ya le he cagado ¿En serio? ¿No me va a empezar F? ¿En serio? Si no tengo las ruedas puestas No, 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 no Madre mía Vale Vale F en el chat Bueno, a ver cómo se ha podido aquí Si es que no la puedo sacar Bueno, a ver, a ver Si es que no se ha ven las ruedas No se ha ven las ruedas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, sal de aquí Vamos Es que es verdad Estaba mi hija cantando al fondo Digo Que hija que se te escucha desde aquí Digo Me va a saltar el copyright Y yo ya Por cualquier cosa Me salta el copyright Y le he tenido que enviar un whatsapp Y claro Ahí he perdido la vista De aquí De la pantalla Y F No ríais, eh Cabrones Claro, ni me he enterado Porque me he tenido que cambiar de pantalla Yo estoy viendo el OBS Me he tenido que cambiar de pantalla Para escribir Ay, señor F en el chat Madre mía Estos se descojonan, ¿sabes? Otro piedras Que ahí Ese sitio estaba bien No era muy lejos Ese sitio Para ir Para luego volver con el Bellum Estaba bien Pero bueno No pasa nada No pasa nada Le acabo de decir Canta más bajo Y ya la estoy escuchando De aquí Es que Es que Es que la voy a tener que enviar Yo al siguiente Eurovisión A ver Procopio Beach A ver Dónde estamos Bueno Ese Joder Arriba Venga, hombre En serio Es que Es que Arriba Hay que Hay que Luego venir Muy lejos Jolín No, no Que va Que va Paso Cambio otra vez De sala Un saludo Tete Neon Six Marco Morales Vale Luego Se aparece Fiti Ya hay tiempo Ya hay tiempo No me presionáis Pero bueno Como digo Le he desbloqueado Vale Es que luego Venir con el Bellum Desde allí Hasta Cayo Perico Jolín Desde el perro Está muy lejos Entonces vamos Vamos a ver Otra vez Recompilar información Grapecid 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 Está más cerca ¿No? A ver A ver ¿Dónde está Grapecid? Sí, este está más cerca ¿No? Bueno 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 Regular Un saludo por ahí Luis Miguel Marco Morales Monster Toxic Perdigon Johan Gangas Así que yo solito Me he marcado un F Madre mía Madre mía Madre mía Sin mirarla Sin mirar que estaba ¿Sabeis descojonado? Habría dicho ¿Este qué hace? Que se la pega Que se la pega Que se la pega Que se la pegó ¿No? Claro Pero Monster Vamos a ver Amigo Una cosa Pero no me hagas spa Hombre Una cosa que yo te permita Comentar en el chat Pero no me hagas spa Hombre Cuando yo quiero Como he hecho antes Toledo está en directo Y entraba a su directo Le he saludado Jorín Comenta en directo Pero no te pongas a hablar Quien juega conmigo mañana No sé Hombre No sé Es que parece mentira Que te tenga que llamar la atención En estas cosas Hombre Jorín Entonces está Vale No 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 Yo soy el primero que apoya tu canal Y Y lo sabes Pero Bueno El de cualquiera que merezca Que se porte bien A ver Si me sale la fogoneta Ahí Eso estreba Y hay que caer de golpe Va A mamarla A mamarla A ver A ver Me interesa la fogoneta Cargármela Ahora sí Ahí Ahí está Si no tocamos el velum Ah, no No pasa nada Hombre No pasa nada Buen rollito Buen rollito A ver si ahora no me la pego A ver si no pasa nada Eh, preparando politorno A ver Hay que preparar politorno A ver No tengo por ahí preparado Tenemos tres, eh Tenemos tres Teníamos dos Y ya tenemos tres ¿Os acordáis que el domingo O el sábado Estaba aquí Iba a grabar Y se pusieron los de Los testigos de Jehová Y con Como las gracias al señor Bueno, tenemos el principal Conero Habla que el sonido Tío, me ha escuchado Directo, tío Bien, muchas gracias Al señor Tona Y Digo, madre mía Tengo que te voy a dar Que empiezo el directo Y esta reto Ahí con la guitarra Estaban buscando a de estos Y lo grabé Solo un día Primero a Didi Y se partía Se partía la caja Se partía la caja El tío Y en serio ¿Qué tienes eso Debajo de caja? Tigo, ya ves Con el balcón cerrado, tío Y encima no veas Como Porque si cantaran bien Pero es que no veas Como desafinar Con el colega Con la guitarra A ver Luego lo pongo Luego lo pongo Luego pongo El politorno Bueno Ahí vamos A Calle Periquín Muchas gracias A todos Por los Pedazos De 137.000 Suscriptores Ya en el canal Poquito a poco Y aunque hayamos tenido Que borrar 700 vídeos Que yo soy el primero Que me ha dolido En el alma ¿Vale? Es mi trabajo Es mi edición De vídeos Es todo Pero yo no No permito Que esta vez Me fune El canal Take 2 Digo que va De eso nada Monada Ya me las apañaré yo Para subir los trucos En algún sitio ¿Vale? En el segundo canal Canal secundario No lo voy a borrar O sea No lo voy a subir Tampoco porque Lo que quiero es Tener la monetización En el canal secundario Me faltan horas De visualización de vídeos La gente Nos quedan ya poquito Doscientos y pico Suscriptores Para los 30.000 Un saludo Lauro Jaramillo ¿Vale? Miguel El segundo politono Lo que queréis Es que suelte el mando Y me la pegue ¿Vale? Eso es lo que queréis ¿No? A ver El segundo es Me he suicidado Tío Estaba hasta la polla De subir piedras Tío En todos los huevos De subir piedras Tío Que no conseguía llegar A la orilla Pobrito nodos ¿No sabías? Monster Pues hombre 700 vídeos No 10 Ni 8 Ni 5 700 vídeos de trucos Que he tenido que borrar De mi canal Porque me habían avisado Que venía Take 2 A por mí Entonces Eso es lo que me pasó Una noche Cuando tenía el canal De 400.000 suscriptores Aprovecharon que Era de noche aquí Yo estaba durmiendo Y Pan 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 Un strike Dos strikes Tres strikes Me levanté Y dije What the fuck Y claro Un strike Si solo te ponen uno Vale A los 90 días Caduca Pero si te metes Los tres de golpe Youtube te dice Tiene usted Siete días Para Bajar sus vídeos O lo que quiera O Y borrar su canal Y no te dejan En esos siete días Tampoco subir vídeo Y Bueno Lo tuve que borrar Pero Antes de que me lo borrara Te lo digo también Monster Para que lo sepas ¿Vale? Si alguno os pasa Tenéis un canal de Youtube Y tenéis monetización activa Si te lo borras Youtube Pierdes La cuenta de AdSense ¿Vale? O sea Te la cierra Te la quita Entonces Antes de que te cierre Youtube El canal Coges tú Y tú mismo lo borras ¿Vale? Que es lo que tuve que hacer yo Pues imagínate Lo que es darle A un canal De 440 y tantos mil Suscriptores Que tenía en ese momento Ir y poner Eliminar canal Eso Eso duele Eso no es fácil Pero bueno Pero de esa manera No perdí la cuenta de AdSense A ver Y luego te ves canales Ya los habéis todos, ¿no? Subiendo trucos falsos En el Nilo Este En el Nilo Oje Vete al cajero Y vende un coche de la calle Y lo único que hace Es subir esos vídeos Para que la gente vaya A su paginita web Donde vende cuentas Que esa es otra Vende cuentas En fin Luego viene la gente Mira, este me ha hecho esto Este me ha hecho esto El Nilo me ha dado Y yo ya estoy harto De decirlo y avisarlo Tened cuidado Tened cuidado Que os quitan el dinero Vale Y te ves ese canal Con 700.000 suscriptores bots Porque Vosotros veis normal Que un canal tenga 700.000 O 400.000 suscriptores Etcétera Y suba un vídeo Y en un día No llegue ni a las 1.000 reproducciones ¿Por qué? Es porque está lleno de bots Son falsos O sea, son 700.000 suscriptores falsos ¿Entendéis, no? Pues eso Tened mucho cuidado Con esos personajes Mira, luego siempre bien claro Aquí en mi canal Y ese payaso De que le nombré el otro día Me está viniendo a los vídeos A dar dislikes Y a mí ya ves que problema Lo mismo no duermo esta noche ¿Vale? Lo mismo no duermo A ver A ver Por aquí A ver Vamos Pequeñita sube Ahí está Es que no me gusta hacer esto de noche Ya ves que problema Como siempre en mi canal Ganan los likes A los delights Pues F para ti Ahí estamos Vámonos por aquí Es que de noche Ya te digo No veo nada Epa A ver, a ver Que me meto por donde no es A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tiroí que te vi Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Jejeje Aún no hay fecha Para la pantera Pues Que yo sepa Lo mismo le da La semana que viene Arrostat por activarla Y no la activa No sé ¿Dónde está la caja? Ah, está aquí Es que no veo nada De noche Qué fuerte People ¿Veis? Y esto yo no lo sabía ¿Vale? No lo sabía Que aquí me ponía ya a calcular 80 menos 23 Menos 4 Y me dije Aquí el amigo Todo X Tú dale todo X Habla Venga X, 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 X Hasta que salga la primera ¿Veis? Pum Ya está Trataré Me salió el tequila Tequila sin simito Que estoy en tequila ya Me lo toco Oye, y hoy He visto otro bug ¿Vale? Os lo cuento Muy rápido Mientras Ahora voy aquí a la He visto otro bug Que se hace aquí abajo Donde se roba Los documentos Donde se roba El diamante El collar Un bug que se hace ahí Ahí abajo Igual que hacemos el de entrar a la habitación solos Para coger el dinero Y el oro ¿Vale? Pues Aquí Hay un bug que se hace ahí fuera A la derecha Subiéndote a una caja Y no sé si alguno Lo habéis hecho O lo sabéis Lo mismo lo intento grabar mañana Pero es aquí abajo Para entrar a la habitación Que está al lado ¿Vale? Pero es un poquito complicado Es un poquito complicado Así que vamos allá Vamos a ver que nos toca A ver Un despacito 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 El tequila Que fuerte Que fuerte La negra La tengo con el tequila La tengo la negra Bueno A pesar que tocaran 5 de oro No me quedo esto Ni Venga Uno Vamos No me quedo esto Ni de cachondeo Venga ya 6 de oro No tocan Porque ya toca dinero Sería para entrar No sé si es en esta habitación O en otra Ese buque es difícil de hacer ¿No? Pero sabéis a qué me refiero ¿No? Lo conocen ¿No Johan? Yo es que lo he visto hoy Lo he visto hoy Bueno Dos de oro Bueno En el momento dos de oro Y una de dinero Pero es que ha salido un cuadro Compré la agencia Para comprar el virtud En el carmín Y no me fue bien Pues sí Es lo que hace Es lo que hay que comprar Hay que comprar La agencia De Frankie y Lamar Y ya te deja Comprar El Este El virtud ¿Cuánto van de oro? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro? No sé si tres o cuatro Pero esta yo creo que no Mira Otra de oro No sé No te dejo Pues es muy raro eso amigo Incluso creo que no tienes Ni que ir A hacer la cinemática Pero por si acaso Ve A ver aquí A ver Ah dinero Cuatro de oro Y dos de dinero Me parece Entonces No sé yo Cuidado que esta vea Aunque no hable Vea hasta con la zapatilla Ahí Tenemos Cuatro de oro Cuatro de oro Y Y aquí dentro Donde se hace el book Una de oro solo Joder Y dos de dinero Con tequila Y no es difícil ¿Qué hacemos? ¿Me lo quedo O paso de él? Es que tequila Yo que sé Yo he contado cuatro de oro Vea He contado cuatro Mira Mira a la derecha Oro Cuatro de cuatro Uno Dos Tres Cuatro Son cuatro Y de dinero Son dos Pero aquí Que es donde hacemos el book Para entrar Bueno Se puede hacer Pasa Aquí 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 Opina la mayoría Hacemos Encuesta Rapidita Me quedo Este Tequila Con cuatro De oro ¿Sí o no? El agente Opina Yo siempre hago Acaso A la gente Del canal YouTube me sigue diciendo Que se ve mal Pues bueno No sé No sé A ver ¿Qué dice la peña? A ver Joder El iron Me ha enviado Una foto Que está en el casino Con Con Franklin Al lado ¿Qué haces ahí Franklin? Tío Escucha tu directo Anda Está todo locuero Este Este aeroclip A ver Me quedo Este tequila La mayoría dice que sí La mayoría dice que sí Ah, que estás en PC Vale, vale Ya decía yo Ya decía yo Entonces me lo quedo Tequila Pues nada Tequilazo Tequilazo Ahora podría hacer el bug De investigar más Puedo, no sé si probarlo En directo Es que no quiero mirar Aquí nada más No necesito mirar Nada más A ver No me deje la moto Por aquí No sé que me pillen Y A ver si invito a alguien De Que esté en PS4 Ahora A ver Toma Estoy aquí Porque he venido Yipi No me pillan Me detectan ¿Qué pasa aquí? ¿Están tontos ahora? Las cámaras Le aprovecho A ver si hay algo aquí Ah, tengo la Tengo la El BAMO ha sido detenido 150 veces Tengo Tengo la llave Del borracho En PS4 ya Que no la tenía ayer Para coger la pistola ¿Vale? La pistola ahora Aquí al hacer el golpe Hola Yuhu Estoy aquí ¿Qué pasa? Que no me detectan ¿Pero qué coño? Ahora Si alguno de los que estáis En el chat Estáis en PS4 Pues Merecís la idea Y os invito Le doy preferencia A los que están ahí Escribiendo Lógicamente ¿Nows estás? ¿Cómo estoy bien? ¿Nows? Hombre, Toretto Pero no puedo jugar Que se meta otro No hay problema Será BAM Será BAM Pues será BAM Ahora buscamos A Será BAM Estarás online ¿No? Y si no Purrelo 23 Ya, pero es que No estaba subido A la torre Estaba abajo Por eso Ahí está Ya iba a llamar A Pavel Para cancelarlo A costumbre Bueno, todo es ponerse Amigo Y de Demonguil 22 Pero eso es una Y Es un palito ¿O qué es? Porque si es un palito Yo no sé cómo escribir aquí En la web Así es Y de A ver Invitamos a la chica Nunca lo hemos hecho con una chica A ver Rocío Brenda ¿De dónde eres tú, Rocío? Y de Demonguer Guión bajo 22 A ver Yo no sé si te tendré Aquí tengo mucha gente ¿Y de? De Demonguil A ver si Luego dicen que Esto es solo para hombres Pues no A ver Vamos a ver también Cómo van las mujeres Aquí En el callo Periquín Demonguil Pero bueno Luego me pasará como el otro día Que invitamos a uno Y dice Que soy de Chile Y es un tío Demonguil Guión bajo 22 Pero estás offline Amiga Cómo te voy a invitar Si estás offline Pues yo te A mí me sales como Offline A ver Necesito gente Que ahora Este Online ¿Vale? A mí me sales Offline Y por aquí no se puede En PS4 No se puede Esto es la pena De PS4 No puedes invitar A la gente Así A ver Perfil Está online Vale A ver si ahora Te puedo invitar Lo hacemos Sin grupo de voz Porque yo estoy Escuchando El En directo Aquí a lo pro Ahí está En la crío Muy bien Muy bien Muy bien Serabam Es que se invita a dos Es que se invita a dos Luego vienen más efes Voy a intentarlo Con Demonguil ¿Vale? A ver cómo lo hace ella O qué O lo hacemos tres Es que Es que Es que me lo veo venir Como invite a dos Me invita a dos Intentamos A ver Tres Tenemos Cuatro de oro Y dos de dinero Venga va Vamos a invitar A Serabam También va La verás tú La verás tú La que vamos a liar aquí Vale Yo como lo que quiero Que la gente se lo pase bien Se ría A verás tú Lo invitaré a más gente ¿Vale? El BAMO Ha sido detenido De 150 veces Este está Este está haciendo El DMO Seguro Está pasándose coches Si se hace Lo que no se hackea Eso es lo malo No te preocupes No te preocupes Aquí Somos unos Unos pros Vale Ahora quítate de moteros Que te invite a A seguro ser Y ahora os invito A A Cosaca Que me cargó El gusto En serio Eh Oigo 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 Madre mía Que no salgo De aquí Vivo Con la leche Que mando Misil Que fuerte Ahora es que me ponga A mirar A la derecha El chat El sicario Se viene En F En cuanto me despisto Un momento Pues Vamos Se viene En la avenida A ver Si puedo hacer Otro sorteito De otra cuenta Ahí está Demon Girl Muy bien A la falta Amigo Serabam Que me ha dicho Que le Que le invitase De que Plataforma De que Plataforma Que dices Nauz Ahora mismo Es tiempo en C4 O sea que te refieres Bueno Bueno por lo que le pasó Al amigo Nauz Que le tocó Una pantera Hace una semana Ah Pues Tengo una De PS5 Y tengo otra Bueno Tengo una Que me está haciendo Nos está haciendo Didi Tengo otra Que me iba a pasar Sicario Que ya me la pasará Pero tengo una Es que la de PS5 Es muy gorda Es muy gorda Vale Y hoy quería haber hecho Los golpes del casino Que lo vamos a hacer Cuatro personas Vale Con amigo Didi Que yo no lo he hecho nunca Vale Yo no lo he hecho nunca Ese clack Que habéis oído Es un mosquito Que ha caído En la En la En la En la lamparita Que tengo de esas Para Para cuando ahora Viene el verano No estás unido Sergio BAM Así que Avisa por el chat Si te vas a unir o no A ver Me invitan Golpe del casino Por fa Pero ahora Eso será mañana Brenda Ahora estamos con Cayo Periquín Como que no te llega Sergio Pero amigo Si te la acabo de enviar Te la he enviado Hace un rato A ver A ver Mira ¿Ves? A otra vez Otra Bueno pues tenemos Tequila Con cuatro de oro Y dos de dinero Veremos a ver Pues si Te pasó algo raro Te pasó algo raro Vale Monster Un saludo Se escuchó lo del mosquito ¿No? Mira ahora dos Clas 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 a ver si se une aquí el amigo hace que el submarino a la playa será más fácil y con la presora es más rápido bueno depende de donde toque a ver si se une aquí el amigo Sergio y si no le damos porque te invito ya dos veces amigo yo estoy online estoy online me decís no sé unirme no sé unirme que no sabes unirte pues amigo si te envío la invitación jolín si te envío la invitación pues la aceptas la invitación de juego te llega ahora bueno nos vamos a iniciar a ver si desde aquí me deja invitarte con el inicio del golpe a ver ahí vamos si es que tenemos que hacer las preliminares bueno bueno hostitu pues entonces es que voy a hacer las preliminares no este le dejaremos me parece a mí o qué o invito a alguien más que casi no lo tengo que hacer con Didi cuando esté Didi y Didi no está ahora Naud a ver invito a alguien más que más está por ahí a ver ya pues invito a ser a ver vamos a hacer las preliminares si funciona el método normal para pasar coches con el centro de operaciones no lo sé llevo unos días que no he probado trucos o si te refieres al de arriba de mover de mover el sillón el vamos ya sale la pantera el vamos me ha salido por aquí que ha sido detenido 150 veces que estás con el DMO ¿no? joder este chico para unirse macho madre mía Sergio déjate de escribir en el chat ahí está madre de Dios hasta que se ha unido no me hagas un fiti vale que ayer le baneé por eso mismo antes de ayer entonces venga a invitarle venga a invitarle y él ahí escribiendo en el chat que hay gente ahí esperando venga tienes para Cosaca cogerla de seguro ser vale vamos a poner el Cosaca en su sitio hombre en directo puedo probar luego algún truco si queréis el otro día probé el de el Frozen el del pajarito me salió la primera yo que sé el de duplicar solo sin ayuda con el bug de la moto creo que sigue funcionando el de pasar coches a amigos con el método del bus musical el bugueo también funciona el de duplicar masivo con un amigo que él hace el bug con el bus musical en el Mazeband y luego se viene se queda montado en nuestro coche vale nosotros entramos a la arena guard hacemos un cambio si salimos etcétera sigue funcionando el de modear creo que también el cartucar vale voy a colocar el el sumorino a ver donde estamos para allá y antes de ayer en el directo bueno ya tengo la gata por aquí madre mía que miedo me da Missy que haces ahí abajo quítate de ahí que hay cables te me vas a electrocutar un día aquí en directo le he dejado la gata a mi hija y ya se ha venido conmigo en cuanto me oye hablar siempre tiene que ser de noche la de monguel ya está ahí preparada con su opresor a ver por aquí que así colocamos el cosaca y lo hacemos más rapidito que me ha cambiado la voz joder y buenas a todos un saludo a Black ¿cómo estáis? pues sigo siendo yo cuando empecé a subir vídeos en diciembre me decían es un bot no es a Black es falso digo sí hombre sí será un chino un robot me han clonado mejor soy un clon de a Black pip pip si veis que ahora empiezo a hacer sonidos raros es que me va habrá fallado algún chip ahí vamos demon creo que se ha ahogado le ha pasado lo que otro mosquito vamos ya van cuatro que han caído como suena como suenan ahí ahí dejamos lo más pegado que podamos ahí a la pared ponemos el polítono el tercer polítono que es que me da un poco vergüenza ajena ponerlo el de el señor madre mía madre mía vale a ver están aquí los dos sí vale están ahí listos are you ready esos son mosquitos los que caen en el aparato ese que tengo con la luz azul aquí en el salón vale empezamos con el cortavidrios de plasma hombre rociero el rociero en cuanto huele que va a haber carmit y va a haber coche de palitos aparece enseguida vale seguro que viene a ver si pilla uno sí 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 lo sabemos lo sabemos a ver si me deja soltar aquí soltar un día lo intupe un día no puse tan justito tan pegado tan pegado que sí que me dejó soltar miran los palitos que están de moda ahí está yo supongo que tendré la opresión por ahí a ver vehículos en propiedad terror no tengo opresor soy tan pobre que no tengo ni opresor en serio madre mía así que la tengo pero no sé así la tona de moteros ahí está luego te compraré luego te compraré algún coche de palitos hombre te preocupes rociero tú no sufras por eso amigo amigo esta no es necesaria como que no es necesaria claro que es necesaria estas como que no hace como no que el cortavidrio no va a ser necesaria para hacer entonces como como entramos a robar el tequila el amigo rocío está un poco despistado me parece la que no es necesaria es la de las disrupciones pero esto estas tres de que hacen las y o si me parece a mí hay que hacer el cortavidrios el hackeo de la guayada dactilar y la otra de la pistola si o no la que sí me quedo aquí porque estará haciendo los amigos mientras yo así león chat tienen que ir aquí pero si amiga hay que hacer el volumen a qué volumen tienes el gta en obs el gta en el obs a tope pero luego lo bajo aquí vale pero no se llama y le quito la música por supuesto bajo el juego volaré cantaré el soplete la huella del cortavidrio claro primero decía aquí la compañera que no hacía falta digo como que no hace falta what the fuck a ver mandamos de blindaje yo que sólo puedo obtener tres aperitivos si me apretivo si me tengo pero hoy estoy emitiendo si os fijáis en el directo vale podéis poner la calidad incluso a 1440 por 60 vale que youtube me está diciendo que error no sé o sea me da error pero yo creo que si veis escucha bien ¿no? no sé yo me fío de la gente de vosotros vamos yo lo estoy viendo en el ordenador y yo lo veo bien ¿qué tal? Rivera Gabriel Navarro Gabriel Navarro Raxer Pablo Hernández por ahí Bea todos son necesarios ¿cómo cortas el vídeo para el tequila? a puñetazos igual cabezazos con la cabeza pum 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 el título os ha gustado Ashwag Peters presenta ahora voy a poner el politono de de la otra noche vais a flipar de la otra noche pues eso esto los tenía debajo de casa el sábado cantando ahí los textos de java estos con la guitarra cogiendo de estos y era como inicio yo el directo madre mía madre mía pamearse pamear si no echar gota por ahí hombre Sergio si puedes saltar desde ahí desde ahí aquí al cosa casi puedes saltar es fácil venga tú puedes desde aquí a allá como se separa por las olas ahora ya no pero desde allí aquí es fácil bueno te vienes ahí primero miras para atrás pues y esta chica que ha pasado no me hagáis esto en directo hombre ahora a esta chica o se le ha caído ¿qué ha pasado aquí? pues menos mal que no venía ella con la bolsa madre mía mira que le ha pasado aquí a la amiga Rociero Rociero digo a la amiga Rocío menos mal que venía Sergio con la bolsa menos mal si llega a ser ella F en el chat a lo mejor se la ha cortado en internet o algo yo que sé vale Sergio pues le damos nosotros vale pero esto veis la parte de equipo esta las cargas de demolición no hacen falta pero cortavidrios el hackeador y el soplete cortador vamos sí o sí vale pues a Rocío Brenda Micaela Soria amiga creo que tu conexión de la NASA ha fallado en this moment digo yo a lo mejor la chica se pensaba que era el sorteo directamente o sea el sorteo el golpe directamente necesitaba coger pasta que hacer las preparatorias primero yo que sé ¿se ha ido? esto no yo no tengo no tengo el gato la Iron Gris si la tiene yo tengo una vermedia que llevo ya llevo con ella 5 años que a lo mejor ahora me compro otra la Lib Pro HD Lib Lib HD Pro o algo así 2 pero da una resolución solo de 1920x1080 vale y ahora me quiero comprar una que dé más resolución a ver no disponer de un vehículo personal otra vez otra vez entonces no sé si me compraré otra una vermedia 4K que es más barata que el gato por Amazon están en 188 euros la vermedia 4K es que la del gato vale 250 euros destruida muy cara la del gato y hay gente ahí va otra vez el mecánico y hay gente que el gato no no la ve bien otros dicen que es una es una pasada yo que sé otra vez a qué volumen amigo pues ya te lo dije en OBS lo dejo a tope y luego bajo el sonido y luego bajo el sonido del juego y luego bajo el sonido del juego a ver en el chaparral opresor tres minutos en serio en serio menos mal que lo está haciendo pero es que ya me lo has preguntado lo mismo dos veces lo de qué volumen bueno menos mal que está ahí el amigo aquí no puedo pedir la presión vale para los que estáis ahí aquí detrás del cartel de Vinewood ya lo habéis visto en el vídeo ahí está el arsenal móvil aquí y allá arriba el cofre del tesoro aquí ahí vale a puños con el vidrio dice Bea a puñetazos ahí a puñetazos y a esta chica que le pasó mira el vamos ha sido detenido de cien veces este está ahí con el DMO está ahí con el DMO estos explotarán en cadena si ponemos aquí a ver explotarán en cadena si explota uno explotarán todos a ver y pues no igual que me vienen los de la fábrica que se han cabreado hostia que derrotó derrotó el coche a uno que está aquí currando y vienen con mí hostia pobre al currante le he reventado el coche que malo que mal mata este franco tío aquí aquí mira ¡Vivo! ¡Vivo! F por jugar vale oye Raxxer ya ya eso es una cachondeo eh eh venga hombre tú tú vienes aquí a ver a ver directo o a que te dé un curso de un tutorial de OBS joder ya dije que lo tengo las dos cosas a tope hostia que me ha reventado hijo de puta madre mía me han funado este ¿y este qué? ¿y este qué? vale entonces me decís que se ve bien ¿no? pues ya os digo porque YouTube está ahí diciendo me ha puesto mucha resolución 1440 no pues 1440 sí error ¿ves? debes cambiar la resolución del vídeo la actual 2560 por 1440 no es compatible con esta configuración el valor esperado es 1920 por 1080 pues muy bien pues muy bien pues yo tengo esa y ya está pero amigo OBS son muchos ajustes no es solamente el sonido de del micrófono y de son muchos ajustes pero ya te digo yo lo pongo todo a tope ¿vale? y luego por ejemplo el sonido del juego vengo aquí y lo bajo lo bajo un poquito lo bajo para que la gente no oiga demasiado alto y el volumen del altavoz también lo bajo un poco más para no moleste en el directo ¿vale? ¿veis? y por eso acercamos aquí el Cossaca a la hora de volver es más fácil hacerlo por aquí ahora viene el amigo Sergio vamos aquí lo ponemos mirando para acá te das la vuelta saltas y ¡epa! listo más fácil ¡joder! 25 euros pero vamos a ver amigo yo no he cobrado nunca a nadie por nada ¿vale? pero bueno si necesitáis un tutorial de UBS pues lo mismo subundí a un vídeo con un tutorial de UBS al final ya me he hecho un experto fue una cachondeo pero también importa mucho el tipo de tarjeta de gráfica que tengas en el ordenador si tienes una envidia ¿o no? hay muchos truquitos para que se vea mejor Rivera cuando desapareciste te echamos mucho de menos los de la comunidad de modders que sepas que nos harán mucho que hayas vuelto sí he vuelto y he tenido que borrar hace días 700 vídeos del canal de trucos pues imaginaros el tema pero bueno se desuscribieron 10 o 20 personas pero se han recuperado rápido de hecho hoy hemos llegado a los 137.000 así que gracias a a todos vosotros aquí estoy mirando el canal un segundo ya lo digo yo lo veo bien no sé por qué me dice YouTube que no que no debo poner esta resolución pues aguanten vale oye Raxel vale ya aquí no se tradea en mi canal tío vale ya es que al final los moderadores te van a dar un toque ya estamos al directo tío no estoy aquí aquí estoy que estoy haciendo callo perico o estoy o estoy haciendo un tutorial de OBS a ver es que amigo Raxel es que ya pesadito jodín ves mira que te lo estaba advirtiendo a ver hackeador vale ahora estamos en PS4 Beto estamos en PS4 pues si a lo mejor ahora para hacer el golpe que hay que ser para hacer mod para hacer mod pues estar aquí normalmente en los en los estrenos en los directos comportarse no sé tener seriedad que me dio por ejemplo amigo Fiti estoy a punto de ponerle moderador y el otro día lo tuve que banear hoy le he levantado el castigo le he levantado el castigo le he desbaneado le he dicho que ya no le pasó más es la última oportunidad que te doy tío así que espabila voy a subir a bajar un poquito el sonido ahí no te doy más oportunidades a ver si me pasan un piti estos eh pasa uno tío eh no fume no fume pero tío que pasa que solo te queda un cigarro coño como te pones ve el pecho lobo este el triponazo que tienes el triponazo que tiene el tío el tipo el tipo el el me va a dar un panzazo y me va me va a reventar cabrón me va a matar hijo de puta ya verás por culo hombre me acabo ya está toma todo huevos no es posible me voy a pedir un piti y ahí como se han puesto pero bueno además no va a quedar de ti no va a quedar de ti ni ni de la chumasquina a ver ahí va se me ha caído se me ha caído la gasolina como la leche que me ha dado se me ha caído la y ahora desaparece la gasolina no va a quedar de ti ni 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 los huesos la verás toma ya toma por saco ya ven aquí otra vez os toca huevos otra vez la madre que os parió pesaos que son no te toco el sorteo hombre pero al que le ha tocado estaba contento es que solo puede tocarle a uno vale ahora lo veo vea a ver hostia yo quiero uno de esos vea que pity yo quiero uno de esos colega que pity me ha puesto aquí la amiga vea hostia que pity esos colocan no esos son de con hierba de callo periquín no esos llevan hierba de callo perico qué foto de pity me ha pasado la amiga vea muy bien galaxy mal en malo joder me ha pasado por imaginaros unos pitillos que no se compran en el estanco a ver subiremos el camión al submarino a ver mira ¿habéis visto el submarino? lo que ha hecho ¿en serio? voy a intentar subirlo al submarino por aquí no por detrás a ver por detrás a ver por aquí a ver por aquí lojanas a ver joder qué pintas tío vale a ver vamos al lío venga vamos caminocito tira 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 madre mía f no no ha llegado no ha llegado no ha llegado f en el chat las tonterías las tonterías que hacen mientras el amigo hace las misiones ya viene ya viene por ahí oye ¿qué pasó con la que invité aquí? con Sonia o la chica esta que estaba aquí luego la gente se va está aquí la invita se pira y luego por lo menos digo, a ver si entra al chat y dice que ha pasado pero bueno pues nada menos mal que, como digo, Sergio llevaba el objeto de la misión que si no ahí está el amigo ya ya está, Snout Bea también está por ahí pero es que Bea a lo mejor es tarde para ella si no a la amiga Bea también la invitábamos pero al mismo momentito de servicio a ver un segundín un segundín no Gracias por ver el video. 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 Bueno, habrías podido poner un comentario en el video del sorteo, que he realizado el sorteo hace un par de horas y te podría haber tocado. Pero como haces cosas que se salen de lo normal, pues... Pues ahí estamos. Eso no se ve bien. Eso no se ve bien. No se va a ver bien. Pues la gente me está diciendo que sí que se ve bien. Así que... Sí, sí, en serio, ¿eh? La actual de 2560 por 1440 no es compatible con esta configuración. El valor esperado en 1920 por 1080. Pues vale. Pues vale. El cofre. El cofre. Cuando salió del mar. Vale. Ahí. Ahí. Te coges aquí, te teletransportas a una actividad que hay por aquí... Y te ataca, te vas para allá. Vale. Y tengo... Ah, tengo aquí en PS4, tengo... Ya tengo... Lo he dicho, ¿no? Tengo la llave del guardia, del borracho. Jeje. Para coger la pistolita. Que ahora no la tengo aquí. ¿Veis? La pistola de Cayo no la tengo. Bueno, déjale, déjale a Geray Peñafiel, déjale. Pero bueno, hoy, ya que estamos en... Pero eso, Geray Peñafiel, eso se hace... Normalmente esas cosas, esas ayudas, se piden... Te vas aquí, ¿vale? Te vas a... Al canal de Discord. ¿Vale? Pero bueno... Ahora que estamos en directo, si alguien te quiere ayudar... Vale, venga. Que dejéis su ID. Pero... ¿Y un PS5 cómo se teletransporta? ¿En serio? Pues amigo... Eh... Anahuac siempre tiene puntería libre. Con que tengas una puntería... ¿Ves? Yo la tengo completa. Pues ya está. Abres el mapa, que aquí no puedo ahora porque estamos en misión. Coges una actividad. Le das a iniciar. Y cuando estás ahí en el menú, le das a unirte a Anahuac. Aceptas la primera. Y cancelas la segunda. En PS5 es Anahuac11. Anahuac12. Anahuac1P5. Y no hay que agregarlo con de amigo ni nada. Simplemente aceptas la primera y cancelas la segunda. Y ya está. También te puedes teletransportar abriendo una actividad en el mapa. Apagas el mando. ¿Vale? Apagas. Tomas aquí, por ejemplo, le das a apagar el mando. Y escuchas el sonido. Y después de 20-30 segundos, cuando escuchas que el sonido ha cambiado, ya estás en otro sitio, pues enciendes el mando y ya te teletransportas también. ¿Vale? Hola, Ángel Ortega. Omar Pérez Martín. Pedro. Pequé. Pequé. Pequé es... No sé si... Pequé es... Pequé es Pequé. Leia. Leia. Es el administrador también de hicole. Leia. Leia. Leia, que te envío un WhatsApp. así que el amigo fiti le quitó y el baneo y resulta que pero esto que es que aquí tenemos que tenemos harana aquí mojana por ahí no plantar algo saca pero no lo van a dejar entrar o si me van a echar a que es tu pareja pequé a vale que no sé si decirlo aquí en la ponemos de moderador hombre pequé la pareja de vea y va pues ahora sí ya la tenemos nos queda ahora nos queda cosa la del cosa acá a ver johan te invito johana verdad si está por ahí ahí está johana si está pero yo me quedo con la duda que habrá pasado con la chica esta que invitamos por una vez que invito a una chica a hacer el golpe se va en medio de se va en medio de menos mal la rocío esta no sé que estaba por ahí pero yo sigo sin saber lo que te pasó con la cuenta fiti fiti pero bueno te la vendieron horas atrás y como pico y por qué venden tu cuenta te pasan unas cosas fiti en serio que no le pasa a nadie macho aquí vamos el rulas hostia johan gangas había leído estoy estoy cargando pero quitándole la r en el chat y te lo juro si a cargando le quitáis la r no lo pongáis pero había leído eso estoy cargando pero sin la r y otra pues bueno pues va a tardar en venir digo está en el service en el servicio qué bueno gracias por el like bro brother este también viene viene el discretito para ir a calle perico no te van a ver los guardias así todo de amarillo tranquilo que no te van a ver esto está esperando que se unan amigos lejanas ya pone el dinero en el banco está más seguro vale es esta la cuenta mía pero de ps4 que llevo sin vender bastantes días porque me saltó el límite de diario de ventas vale es fiti no me hagas llorar a a la gente se van a poner tristes hola burlao a ver esperar que es que el vamos siga lo suyo ha sido detenido 150 veces está haciendo el demo se nota ¿no? es que las cargas la carga o sea cargar gta en ps4 a cargarlo en ps5 madre mía qué pesado este Ceymar Sánchez va os pondré el politono del amor ¿vale? el de los el de los el de los testigos de Jehová de la otra noche yo es que me veo se ha cortado porque me han enviado va a salir una notificación de un de un me gusta de Instagram bueno ay señor me he mío me he mío vale jefe de seguro ser contratar socios ahí está vale te invito a este o no hace falta a ver que no sé dónde estás bueno yo te la dejo enviada por si acaso vale vamos al lío siempre te recordaremos Fiti que bueno vale diluciones veis no hace falta arsenal solamente agresivo equipo este de demolición no hace falta porque lo hacemos siempre con el Corsaca vale vehículo de aproximación el Corsaca ahí vamos al lío vale ahora cambiamos ahora hay que cambiar el Corsaca de sitio ahí está a la edición me sacas en el esparro para ir a para eliminar a ver ahí vamos hola Melanie ¿qué tal? espero que vayan mejor tus problemillas hija te escribí por por Discord como dijiste que tenías problemas ahí personales digo pues ya aparecerá la chica pues ahora estamos en PS4 Melanie si hubieras unido antes te podía haber invitado bueno al golpe todavía a lo mejor te podemos invitar porque antes hemos invitado a una chica y ha desaparecido en medio de en medio de la preliminar a ver vamos a vamos al lío ve que elegante viene por ahí el amigo de Johanna a ver muy bien así se va a los golpes sí señor con traje y corbata así así me gusta no como aquí el seraban que va con de platanito que bueno people tenía que haber acercado el Cossaca ¿no? da igual ¿eh? no sé si me dijo que lo acercara tenía que haber acercado el Cossaca para que tú manejas tengo que manejar a ver pum uy sí no veo que no veo que no veo que no veo epa no muere no muere no muere espera espera batalla de helicópteros aquí estamos muy cerca no ¿en serio? hostia me han funao me han funao que cabrones puto helicóptero pinche pendejo a ver como me subo ahora por aquí a algún sitio te va a enterar tú de lo que vale un painé a ver qué tío me han funao hola no si me funan ya verás para tres blindajes que tengo nomás para tres blindajes que tengo ahí va que he fallao en serio ya verás me cago con la madre que te parió pero eso ha pasado en serio me van a matar tío que hago con el arma jones ya me he quedado sin sin blindajes me he quedado uno que cabrón me he quedado un blindaje nada más vendrán más o no hay que hacer por defender a a los compañeros qué risa bueno vamos a coger esta vamos gira, 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 gira tenía que haber acercado el submarino digo que tengo aquí toma aportivo que voy toma cabrón ahí me voy yo pensaba que que aquí el otro iba a acercar el submarino y en vez de acercar el submarino se venía para acá a ver si lo puedo acercar yo sube sube pequeña sube pequeña no, no, no no me hagas esto por fa, please a ver si quiere subir epa ahí solo un poquito baby ahí vale nos vas a poner a todos aquí a llorar macho vale ya te has despedido te has despedido 18 veces ya ha hablado de otra cosa tío del tiempo lo que sea pero jolín vamos a acercar esto ¿recordáis el otro directo que dice que saqué el cosaca lo saqué a la carretera se me puso boca abajo y todo que se me bugueó no me dejaba girar con él uy que nos han matado a Johanna es que al final te irán pesado City ya está ya lo has dicho pero no hay que hacerlo 18 veces tío vale aquí vienen los amigos toma toma cabrón no se disparaba con el L1 o con L2 pues esto me dispara estoy dando aquí al L1 y el submarino no me dispara no sé quién me dijo se dispara con el L1 pues aquí no dispara no dispara en serio ¿sabéis como se dispara así montado círculo? joder ¿en serio? ¿en serio? círculo pues le he dado a todo menos al círculo le he dado a todo menos al círculo estoy dando brome emocioné con su vigésima quinta despedida otra vez otra vez City otra vez tío que te he desbaneado y te vas vale ya amigo que ya ya está bien ya suena cachondito joder bueno estamos aquí tres pros madre mía yo me he quedado sin blindajes os recuerdo que 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 tenemos tequila con cuatro de oro ¿vale? el mejor piloto de Bellum sí, sí eso sí sin duda madre mía cuando no se se suicida en medio de del golpe le dices pero ¿para qué te suicidas? calienta City que sales que va no tiene cuenta que le han vendido la cuenta le han vendido la cuenta no puede jugar pues yo lo siento no te puedo regalar a ninguna a mí las que me dan yo se las regalo pero yo hago sorteo y al que le toque le toca porque si si diera una cuenta a alguien o sea tendría que dar a a todo el mundo entonces no o aquí en mi canal o todos o ninguno pero esa frase también es épica calienta City que sales y el City calentando ahí en casa haciendo flexiones bueno preparad ya estará más de uno con la tecla F ahí a punto de darle seguro vamos a ver agüita pero tenemos a Johanna que es un pro así que no sé está la cosa 50-50 si si a mi jamás me ha sacado nadie en mis casillas en un directo pero este chico madre mía muy fuerte un día este es aquí venga vamos para acá yo perico coja el velum me levanto y voy al servicio voy a por agua no sé qué vuelvo y me veo el velum estrellado entre dos rocas y un árbol que pasa aquí no se ha quedado sin gasolina se ha bugueado se ha bugueado respuesta siempre se ha bugueado madre mía se ha bugueado hombre rey saludos aquí estamos pasándola con los compis control control ahí se ha escapado jolín ahí está haces el bug del otro depósito yo que sé como tú veas tú mismo con tu mecanismo yo que no se hace la ruta de salir a la izquierda matar a los de la piscina me parece esperar al jugger que descanse Bea 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 se acuesta con un ojo abierto y se deja la chancla así a la cama al lado y de vez en cuando mira el móvil entra Discord y al que se porta mal cha 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 chanclazo una chancla del 49 todos aquí detrás del amigo me mata no lo detecten me matan a esos por aquí la cámara pero es que te empujo van a ser en la vuelta por aquí esa la cogemos la cojo ¿no? a ver 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 un tirito de gracia ayudamos por si acaso la cámara de ahí hay que esperar que ese que que viene por allí ¿no? a ver a ver está haciendo el bug ¿vale? eso te pones aquí en primera persona ahí está y cuando ves que te caes te pones así en primera persona y te vas a saltar a saltar a saltar cuando ves que te caes ¿vale? sigues en primera persona y te vienes a aquí ¿dónde está? que he perdido ahora el rumbo ¿dónde está? ah que se ha ido se ha ido allí hace el bug ahí lo está haciendo aquí y ahora él hace el bug aquí en ese ahí se pone en primera persona ¿veis? ya ha entrado ahí va ya ha salido mal había entrado pero ha salido cuidado cuidado que no van a detectar cuidado hoy le está costando vuelve a hacer lo del árbol ¿no? es que si falla yo creo que se te quita tendrás que hacer lo del árbol otra vez digo yo pero tío quítate de delante déjale y el otro aquí pero déjale que haga lo que está haciendo que se pone delante madre mía johanas tendrás que hacer lo del árbol otra vez tío yo creo que si falla se quita el bug me parece no me escucha ahora creo que me ha escuchado pasa que esto si se tarda pues tardaremos más ya no serán 15 minutos pero bueno está allí haciendo el bug en el árbol pasa que como detecten un cuerpo pues a ver si sale ayer le sale ayer le sale a la primera hoy no te sale tío las cosas del directo vamos a portar no te sale así que tira por las tarjetas o algo porque no te sale ahí sí ahora sí ahora sí vale vale jolín no le sale sí sí pues eso le ha pasado a johanas que le ha costado más le ha costado más vale a ver dónde está dónde estás dónde está el amigo antes de irte espera este este abajo no supongo espérate no te vayas por tu cuenta macho ahí está tengo yo la llave pues aquí os decía yo que aquí hay otro bug vale aquí se puede hacer aquí puedo hacer yo lo del hackeo no a ver a ver si me sale lo que no sé si hay que poner solo las tres primeras o todas o las cuatro primeras no sé si me parece que con cuatro primeras que se pongan no las demás a ver las demás creo que están bien no me parece a ver esto sería a ver una a la derecha x una dos a la derecha x una dos tres a la derecha y van vale solo hay que las de abajo no hay que ponerlas a la primera toma jeroma pastilla de goma y comino y pues aquí tenemos dos tarjetitas me falta un amigo que venga aquí que tiene la tarjeta a ver hay una dos y tres en aquí dinerito guapo y este lo he hecho porque bueno es un tequila pero como hay cuatro de oro pues vamos a intentarlo cogerlo todo vale aquí dinero que con esta yo ya la lleno aquí sobra para el siguiente ahí sobra aquí ya está Johanna salió la tequila bien queda más oro por pillar por ahí yo la tengo llena a ver qué hacen amigos Johanna qué haces tú será tú no vayas a la tuya 20 para coger que le falta que te falta será espérate a ver si viene el otro el otro se ha puesto a hackear el ascensor en serio nos queda algo más por robar o no no veo un pimiento ahí hay hay más yo la tengo llena la bolsa a ver si viene el otro 1 2 3 ahí va ya no se han detectado me cago en la leche joder será tío joder si vinieras con nosotros y no vas a la tuya jolín ahora madre mía ya no se han fundado cojones ya no se han fundado ya no tengo y yo no tengo blindaje bueno bueno no me queda a venir y coger el oro este que hay aquí lo sabía yo lo sabía yo será vente para acá madre mía ven y coger el oro será la tiene llena la bolsa ¿quién falta por coger el dinero? madre mía le faltaba el cabrón este que no se muere vale ahora vamos ahora para escapar de aquí ahora agüita a ver dónde está aquí el amigo a ver por dónde se escapaba por dónde era a ver aquí hay uno vamos a ver vamos a ver si nos da tiempo a escapar a ver ya lo que pasa es que nos han pillado a ver ya me voy a la pared a ver a ver a la pared vamos qué pasa aquí que no sale recoge el chinchimito me cago en la puta en serio que la han matado mira espera me cago oh dios en serio madre mía no me lo puedo creer por eso no me dejaba a mí dar la flecha derecha es que es que por eso es solo mi gusto invitar a uno ¿ves? es que con tres y sin hablar por grupo madre mía madre mía madre mía madre mía ¿qué hacemos? ¿lo repetimos? no, no ¿lo repetimos, no? tú suicídate o que te maten ya va a ver es que la cama me dejé la play antes de que éste lo acabe agüita macho me da y sigue y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Pero si hay medio botín, tío Déjate matar Es que si no le envío el mensaje La termina, macho Si no le envío el mensaje, la termina Se venía F Madre mía Menos mal que los del Rubio son más malos disparando que ya le queda poca vida Vale, madre mía Joder, será A ver, hostia, que le he dado a reiniciar No, 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 no Reiniciar, no No, no Le he dado a reiniciar sin querer Tenía que dar a continuar Ay, señor Con lo bien que iba la cosa Con lo bien que iba la cosa Pero es que este la ha cagado cuando se ha puesto él por su cuenta a hackearlo del ascensor Coño, vente detrás de nosotros Todo el rato, amigo, será Vente detrás de nosotros Jolín Nada, tengo que abandonar aquí Me cago en la leche que he mandado Claro, se separó Es que no sé para qué se pone a hacer lo del ascensor Digo, detrás de Johanna Pues nada El chico se ha ligado Se ha puesto ahí a hackearlo Y ya no se ha perdido el rumbo Aquí en el grupo Bien dicho, ojo rojo Claro, aquí en el grupo Pegaos Si alguno se pone a hacer algo por su cuenta Pues entonces, F F No obstante Vamos a confiar Luke Confía en la fuerza Luke Lo voy a invitar otra vez Para que no veáis que A ver Johanna Pero si me estás escuchando en el directo Será van ¿Vale? Tú, detrás de nosotros, tío No actúes por tu cuenta No vayas a la tuya Estaba puesto nervioso Sí Y lo malo es que ya no tengo ni blindaje Ni hostia A ver Ni súper pesado Ni leches Bueno, pues mientras se unen Ya sea un muestro Donde está En la escena móvil Que está aquí A ver Meter el transporto aquí mismo A ver Pero si será Yo creo que ya ha salido Conmigo en el directo Me parece No es la primera vez Me parece Para lo que decía Yo estoy ahora en PS4 Pues busco Anahuac 7 ¿Vale? Por ejemplo Anahuac 7 O 2P4 Y como tengo puntería completa Anahuac siempre tiene puntería libre ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué haces? Será van uniéndote Tío Ah, que Vas a hacer lo de teletransportar También Por lo menos que me compre Tres blindajes Ya que no puedo comprar más Porque tengo nivel 36 Y hasta el 45 No puedo comprar más blindajes Vale Bueno, ya sabéis las armas que tiene Todas estas semanas serán las mismas Vale Yo solo puedo comprar tres blindajes Ahí está Y ahora A ver ¿Ya están estos aquí? Está Yohanas A ver A ver A ver si me teletransporto allí cerca Donde Estará El Cossaca Que está aquí Vale Está ahí Pues 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 A ver aquí Con uno más que le envíe el mensaje Y me leyó Que si no Tengo que cerrar el ojo Tengo que cambiar de sala Carmit Naud Que digas tú eso Macho Un moderador mío ¿Cómo que carmit en PS4? ¿Cuándo se hace carmit en PS4? No se puede en PS4 No me en PS5 Sí ¿Si puedo hacer la toma de poder? Bueno ¿Es que si me hace una toma de poder si no se pueden comprar los coches? A ver ¿Livo yo? A ver Yo Este chico no se ha unido El he invitado Otra vez Joder Voy a tener que invitar a otro Tengo que invitar a otro De PS4 Vamos a hacer la MK2 Que si no luego se destruye ¿O qué te pasa? Como antes que decías que no te he dejado unirte ¿O qué? A ver Serabam se ha unido ¿Se ha unido? Se ha unido ¿Y dónde está? ¿Dónde está este chico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Serabam? Este Ah, está aquí A ver A ver Contratar socios Vale Ya estamos los tres Sí Vamos al lío Bueno Pues nada El primero ha sido F Disculpáis La verdad es que ya Ya que estábamos Pues saliendo Y podíamos haberlo acabado Venga Venga Sergio BM Y ves pegados a nosotros Tío No vayas por tu cuenta No te pongas a hackear el ascensor Ni Tú no Tú detrás de Johan Y de mí Que solo agarre oro Ah Pero es que hay cuatro de oro Ah Con cuatro de oro Entran para dos ¿No? Vale, vale Solo agarraré oro O sea ¿Dinero no se coge? O sea Si vamos tres ¿Por qué no se coge Porque no se coge Dinero ¿Qué diferencia de ahora? Antes Antes con el sorteo Habíamos de cien personas comentando Ahí Bueno Yo veo cuarenta y dos Pero es normal Hombre Cuatro de oro Da para tres Que el oro rojo Sabe bastante de esto Claro Johan Hay cuatro de oro Hay cuatro de oro No cinco Hay cuatro Y tres Y tres de oro Pero bueno El caso es El caso es que la podamos agarrar Veremos a ver Tres de oro son dos bolsas llenas Lo que sobra es que la coja el tercero Vamos juntos De la manita Vamos con la rejita otra vez Joder A por saco esto de la reja En serio ¿Eh? ¿Qué rollo? Venga 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 Juntos pero no revueltos No revueltos No revueltos Vamos Ahí vamos. Entonces lo haces todo para arriba y para abajo. ¿Qué es lo de la reja? Vamos, yo voy echando hacia la derecha y aquí se... Cojo ya el punto, más o menos. Vamos para allá. Te separes, será. Primero aquí mata a estos. Ahí hay una llave, la cojo. Vamos. Aquí viene el Juger, ahí va, corre, corre. Preguntando por usted. Ahí está. Vale, muerto. Ahí se carga la cámara, aquella. Venga, vamos para allá. Ahora aquí espera que el guardia ese lo mata. Cuidado con ese, que no lo vea. Eh, la pistola, que se me olvidaba. Antes se me olvidó. Que tengo para coger la pistola. Que encontré al borracho. Se me había olvidado. Anda. Antes se me había olvidado. Cago la leche. Ahora ya la he desbloqueado. Pues en el golpe de antes se me había olvidado. En el que hemos hecho antes. Luego me hubiera acordado, me hubiera dicho... F. Ahí va, ahí va. Vale, ahora fíjate que salta por aquí, por la izquierda. Será. A ver. Yopa. Hemos dicho no revueltos, eh. Va a hacer el bug. Va a hacer el bug y va a entrar aquí. Ya se ha colado. Vale. Ya ha hecho el bug. Y ahora entramos. Ahora abre la puerta y... Pa' dentro. Vale. A coger oro. La escopeta. No es que ya la tenga. Pues antes se me había olvidado, amigos. ¿Dónde está? ¿Está abajo? ¿Dónde está Johannes? ¿O está arriba? Espera. Espera, no te vayas por tu cuenta, será. ¿Dónde está? ¿Se ha metido la cámara? A ver si se ha metido la cámara. A ver. Yo tengo la llave. Ah, ahí está. Había visto que este hackeo es muy fácil. Mira, pues tengo mi pistola de perico. Y hay una escopeta en la casa del rubio. Aparecen diferentes ubicaciones. Y ese punto... Ah, no. Iba a decir el punto verde. Es el tequila. ¿Quién tiene la otra tarjeta? ¿La tienes tú, será? ¿O la tienes tú? A ver. La tiene el... Una, dos, tres. A mí se me llena ya. Ya me da la risa. No cojas el cuadro, no cojas el cuadro. No cojas el cuadro. No. No. Cógete el dinero y el oro. ¿Qué haces? Ahí. Aquí. Uf. Madre mía. Cuadro. Cuadro. Cuadro te llena media bolsa, tío. A ver. Espera, 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 que acabe este. Vale, ya está aquí. Ahí va. ¿Dónde está? Aquí. Cuidado aquí. Quieto. Espérate. ¿No le das a la cámara? Ah, no, ya está rota la cámara. Ya iba a coger el cuadro, el amigo Sera. Uf, menos mal. Primero oro. Ahí queda. Ahora ya sí que él coja todo, ¿no? El oro y el dinero, ¿no? O no, espérate. O queda más oro. ¿Queda más oro? A ver. Ya no queda más oro, ¿no? Ah, Sera ya llenó la bolsa. Dos millones trescientos veinticuatro. A ver, ¿por dónde estás? A ver, este está por abajo ahora, creo. A ver, ¿estás abajo? A ver. Vale. Oye, esto no lo habíamos hecho. Ah, sí. Pero, como no le quede a Johanna ese espacio. Uno. Supongo que a él le quedará espacio en la bolsa. Bueno. Dos setecientos. Vamos. A ver. Vamos a la letra. Por aquí, por aquí. Por aquí. Vamos a ir directamente a la puerta, ¿eh? A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que me funa este. Que me ve este. Uy, 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 uy. Vamos, corre. A ver. Uf. Uf. Lo que pasa es que ya hemos alertado, ¿no? Me parece a mí. Y ahora por la izquierda, ¿sera? Ahora por la izquierda, ¿no? Vamos a ver. ¿No alertamos? Bien. Muy bien. Y es que no oigo la alarma, por eso os pregunto a vosotros. Porque yo tengo el sonido del juego muy bajito. Para escuchar el... ¡Pack! Otro mosquito que ha caído. Para escuchar el retorno del directo. Se ha oído, ¿no? ¿No? Me lleva mi pistoletita, mi pistola de Cayo Periquín. ¡Yepa! Toma. Lo he matado. De un cabezazo. Esta ruta es la mejor. Para escapar. ¡Eh! Cuidado que me trago la mina, tío. El burrio, el burrio. El burrio, es decir, el burrio. El rubrio se ha cabreado. ¿Dónde está buscando? ¿Aquí te quedas? Vamos a esos pros de Cayo Periquín, hombre. Vamos a esos pros de Cayo Periquín. Buena. Politono, ¿eh? Toca politono. Hombre, toca politono. Es black el sonido, tío. Mira, escucha tu directo, tío. Bueno, ahí ese equipo. Full equip. Ahora sí. Es que tengo otro en PS5 para hacer, ¿eh? No, el tiempo no sé yo. A ver, el tiempo... Porque aquí realmente no necesito el dinero. 11.32. Bueno. Hemos entrado, hemos entrado. Hemos entrado. En el elite. PS5. Ahora sí, vamos a hacer carmit en PS5, ¿vale? Y luego ya continuaremos con Cayo Periquín. Así que quiero preparando. Sala de crew. Que no he puesto ahí el enlace de la crew. Bueno, ahora la pondré. Ahora no lo pongo aquí. A ver. Ahora lo pongo aquí. Fija el mensaje. Ahí está. Vamos que nos vamos. Pues da de sí un tequila, ¿vale? Un tequila con 3, con 4 de oro. ¿Vale? Este ha estado bien coordinado. Y repito, quiero hacer el del casino, ¿vale? Con 4. Con 4 compañeros. Con el amigo Didi. No sé si lo haremos mañana. A lo mejor. Que el del casino no lo he hecho yo nunca. Pues imaginaros en directo. F por 3. Pero hay que probar. ¿Vale? Pero veis aquí como yo tengo... Esta es la de hacer el frozen, pues... ¿Vale? Ahora... Vale, esperaros. Me voy a esperar un poco, ¿no? Johan. Por si me llama... Por si llama Pavel. Mira, hay otros 200.000 más. Toma ya. Y esos 200.000. Por la cara. No sé si esperarme por si llama Pavel. Para... Para... Para darme el difícil. Pero es que si me da para hacer el difícil... Tengo que ir a buscar el... A ver qué toca. Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero? O Pavel aquí puede tardar mucho en llamar. O me paso a PS5. Tarde 20 minutos o media hora en llamar. Hostia. Hostia. Como 30 minutos. Claro. Y si me salgo... Si me salgo del juego... Él seguirá su curso. Es decir, me llamará aunque yo no esté jugando, ¿no? Y porque lo hice con dos compañeros. Si lo haces solo tarda más de dos horas. Así. Lol. ¿En serio? Me puedo intentar hacer carmita aquí en PS4, pero... Si no se pueden comprar coches, si queréis... Yo invito a ver. No sé. Algo sale de adquirido. A ver. ¿Se puede hacer carmita aunque no se puedan comprar coches? A ver. A ver. Nueva sesión. Sala de crew. A ver si hay alguien de PS4 por ahí. Vale. Pues. Sala de crew. La toma de poder si se puede. Vale. Muy buena. Muy buen golpe, Sergio. Veme. ¿Vale? Así que lo has hecho muy bien. De hecho me voy a ir a por una Coca-Cola. Seguramente. Lo que pasa es que yo no tengo aquí nivel. Tengo nivel 11. ¿Ves? Tengo nivel 11. Hasta que no llegue a nivel 20 no puedo tomar el poder yo. A ver. Le puedo comprar trajes a esta. Para subir de nivel. A ver. Pues F. A ver. Pongo la gorrilla. Esto sube otro poquito. Para que la gorra. Sí. Ahora la haces tú. A ver. Cualquiera de vosotros. Probaré un cochecito de por aquí. Pero me sube un poco. No. No me envíéis. No me envíéis. Grupos, hombre. A ver. Esto también sube un poquito, eh. Me llamo. ¿Te llamo Pavel en PS5? No, yo por qué me salga el difícil. A ver. Este coche, ¿cuál es? ¿El Entity MT? Este es el Entity. No, si yo, si yo tengo para hacer un golpe en PS5, Johanna. Sí, es que el hecho de quedarme aquí es para ver si llama Pavel. Y para que se unan algunos de PS4 que nunca se pueden unir. A ver. Para tomar el poder tienes que tener nivel 20. ¿Vale? Que yo tengo aquí nivel 11. ¿Ves? Tienes que tener nivel 20. Si no, no puedes tomar el poder. Vale. Pues a ver si hay... Yo ahora tengo puesta la de Ash Black. Pero esto es PS4, eh. Tengo puesta esta, creo. Esta. Que todavía hay hueco. Vale. Dar Soul está por ahí. Qué lástima, porque aquí me hubiera venido bien comprar coches. Alguno tendré por ahí modeado, no lo sé. Pues vale, Johanna. Y ahora después miramos a ver qué me toca a mí de golpe en PS5. A ver. Es que aquí yo no... Easy Classic, ya ves. Esto se nota que es del Frozen, ¿no? No sé que yo qué coches puedo tener aquí modeados. Kuruma blindado, Pantele, Hermes, Flash GT... No lo sé yo. Esto es un Pantele. Este es de PS4. ¿Te dice que no hay jugadores disponibles? Te tienes que unir por aquí. Unirse a miembros de la crew. Y yo estoy online. Lo que pasa es que en PS4 suele fallar más. Yo estoy online. ¿Veis? Es que en PS4 esto que a mí todos son fallos. O sea, no deja la gente unirse. A ver, yo tendría que andar aquí invitando. Pero yo no sé quién estará en PS4 y en PS5. ¿Veis? Mira, por ejemplo. Yo no voy a ir al Medina este. Enviar invitación. ¿Veis? ¿Veis? Enviar invitación. Los demás, yo qué sé. Será BAM. Enviar invitación del juego. Enviar invitación. Enviar invitación. Yo no sé quién está aquí. Haciéndolo así, no sabes quién está en PS4, quién está en PS5. Ni nada. Enviar invitación. Y aquí hay muchos. Enviar invitación. Enviar invitación. Enviar a los que vea que pone Ash Black. Bueno, Didi está por ahí. Enviar invitación. Loco, Eduard. No tengo PS5. Joder. Toma, este chico no se entera. Es PS4. ¿Veis? Tiene la crew puesta. Lissandro. ¿Y qué hacen? Joder, macho. Pues te metes al directo y lo ves, tío. Es que... Es que... Esto lo explico ahora aquí. Es que esto tiene que invitar a 100 PS4, uno por uno. Madre mía. Y tengo 984 en la Play. Pues imaginaros. Vale, pues con eso ya... Bueno, ahora uno que haga la toma de poder. Yo voy a ir a... Es porque a mí no me deja. Como yo no tengo nivel 20, ¿veis? Yo vengo aquí. ¿Ves? Me... Me... Nombre de la crew. Está puesto hoy en un mensaje fijado aquí en el chat. Yo lo pongo otra vez. Vale. Y tú, Nauz, quién eres aquí. Darsour. N... Nauz, tú, ¿cuál es tu idea aquí? Casanova, Casanova, Meca, Nauz. ¿En serio? ¿En serio? Pues yo aquí ese no te tengo, ¿no? No me digas que te tengo que agregar ahora aquí en PS4, tío. ¿En serio? Si te tengo agregar bien, pero... ¿Vas a hacer escribir todo eso? Me pone que su sesión tiene un límite de crew fijado. Pues cuatro crew, coñi. No, no. A mí no me apareces, Casanova. No me sales por aquí, tío. Casanova. Esto, es que, es que, es que en PS4 esto es un rollo. Lo digo de verdad, ¿eh? Es que es un rollo, macho. Es un rollo. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Joder. A ver, acá. Casanova. Casanova. Es que me complicaís la vida con esto que no veas, jolín. Casanova. Meca, Nauz. Lo fácil que es uniros por crew, tío. No lo entiendo. Meca. No. Mira que lo digo, ¿eh? No se han encontrado jugadores. Genial. Casanova, Meca, Nauz. No se han encontrado jugadores, tío. ¿Qué pasa? Sale una S. ¿Ahora me lo dices? Tampoco. Joder, macho. Es que va lento. Sí, sí. Va lento. Ahora. Joder. Estás offline, tío. Casanova, Meca, Nauz. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vale, otro mosquito por ahí. Pero, amigo, es que tengo la... Estoy diciendo que no puedo aceptar más invitaciones. Tengo 984 personas en la Play, jolín. Y mirar todos los que tengo por aceptar, otras 100. Es que, es que... Vale, te lo acepto. Jolín. Por lo fácil que es hacerlo por criomacho, por nada. Bueno, a ver quién inicia el carmí. Todo esto para esperar que llame... Que llame... Pavel. Bonos en difícil. Johan. Pero, Johan. Amigo, no me escuchas, tío. Que ahora en PS5 tengo que ir yo a... A hacer golpe. ¿Vale? Esa la podemos hacer para ganar dinero, sí. Pero es que tengo que... Tengo que ver yo cómo tengo el golpe en PS5. Una de oro, F. Sí, estoy en PS4. Bueno, ahora aquí estamos todos y nadie... Nadie hace... La toma del poleder. ¿Vale? Me voy a levantar y me voy a ir a poner una Coca-Cola. Porque es que llevo aquí cinco minutos esperando. Ahora. Madre mía. Vale. Pero es que es una F porque no se puede... Comprar coches en PS4. Pero bueno. Se ha empeñado nada que lo hagamos así. Sin poder comprar. Voy a poner una Coca-Cola, a ver. Ahora vengo. Túr bidú bidú bidú. Gracias. Gracias. Además. Un cucho con ahmagiata. Ah, que se pueden probar los coches y eso. Que pesadito el Gerald. ¿Ves? Pero que no puedo... Joder, macho. Mira que yo que no me envíen más invitaciones a la Play. Pues nada. Ya no voy a aceptar más, ¿eh? Pena que no se pueden comprar en PS4. Que no sé por qué. Esto es de Rostar. ¿Ves? Deja. Aquí darle al cuadrado para comprar. ¿Pero qué hace este farro invitándome a mí, tío? Farro, a ver, te invito yo. Joder. A ver, el farro ese sí lo encuentro. Farro, farro, farro. Entre 987 que tengo, pues como para buscar a uno. Porque aquí hay que invitar así, en PS4. Tienes que buscar, encontrar el nombre, si no... No estás, farro. Vale, voy a mirar el canal, mientras... Que YouTube me decía que se veía mal, porque le he puesto resolución de 2560 por 1440. Pero la gente me ha dicho que se ve bien. Pues lo he dejado así. Lo he dejado así. A ver. Es sala de crew, sala de crew, sesión de crew, ¿vale? Sesión de crew. ¿Tienes cualquier crew mía puesta? Pues, si la tienes puesta, le das a unirte a miembros de la crew, porque estamos en PS4. Ya está. Ya está. Este es el mío. Que esta tiene el secret gold. ¿Vale? Esta tiene el secret gold. A ver cómo queda aquí en este. Gold secret. Vale, el gold secret. No queda mal, ¿eh? No tengo nivel 10 aquí en esta cuenta. No tengo nivel 10. Oh, my God. También puede entrar por crew, ver miembros. Ah, también. También. Exacto. ¿No? Se va aquí a online. A crew. A crew. Mis crew. A ver. También es aquí a la crew. Dice ver miembros. Y ahí. Ahí ves los miembros ahora que están. ¿Ves? Y Fiti, este, no decía que había vendido su cuenta. Entonces, esta cuenta ahora ya no es de Fiti. ¿Y ahora qué hago yo a Fiti? Le borro de la Play. ¿O qué? Pues dice que la ha vendido. Yo no sé quién tiene ahora la cuenta del Fiti. ¿Vale? Tente. ¿Vale? 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 se ve fatal la imagen como que se ve fatal pues dale a la ruedecita y cambia amigo, estoy emitiendo a 1440 por 60 puntos o sea, no creo que se vea mal no sé si está viéndolo en móvil o en celular o en ordenador te vas abajo a la derecha le das a la resolución y la cambias te digo, precisamente estoy emitiendo a HD 1440 por 60 no, no, si yo estoy viendo si yo veo como se ve a mi nadie me puede decir si se ve bien o mal porque yo aparte de verlo en OBS veo el directo y escucho el directo al mismo tiempo o sea que cuando se ve mal o hay retraso o algo yo lo veo aquí cuántos hay aquí hay pocos aquí no se puede acercar a mí a ver voy a ir a al ático antes de transportar al ático por lo menos hacemos alguna fiestecilla o algo en el casino a ver antes de transportar y ahora les invito a los que están aquí la solución la tienes que cambiar tú donde estés viendo el el directo amigo no la tengo que cambiar yo no la tengo que cambiar Vale, vamos para allá Les invito a los que están aquí en la sala Otro, joder, macho Nada, hoy llenaré la play Hoy llenaré la play Aquí en PS4 también se pueden hacer Fiestuk y de esas, ¿o no? Aquí ¿Dónde se hace? ¿En el teléfono? Pues aquí Gestión del ático Colocar adornos Ropa, daño ¿Dónde se hacía lo de la fiesta esa? No sé, es que tengo Camino 990 ya en la play Y es que me va a reventar Es aquí, se hace con el teléfono Fiesta para socios Estoy esperando que nos llame Pavel Para que me dé este golpe en difícil A ver qué toca Ya está Paga 20.000 pavos Y vienen aquí todos estos gorrones A beber por la cara Estoy bebiendo aquí por la cara Qué careto Vaya invitados ¿Cómo te llaman la play? Joder José Medina, tío Alblac-mediotuning Sí, estoy aceptando Pero es que Anda, si tengo dos millones de fichas Yo no lo sabía en esta cuenta Es que tengo mucha gente No es que yo lo diga Miradlo Vosotros mismos A ver Tengo Tengo 900 Aquí no sale Y tengo 100 más por aceptar Vale, aquí están todos A ver si está fuera A ver si llama El Pavelín Mira, este es jugando a la maquinita esta Te desbloqueaba una camiseta o algo, ¿no? Jugando a estas cosas, ¿no? Me parece Vale, al jacuzzi Vale Hombre Didi Aquí estamos, tío De relax Esperando que llame Que llame Pavel En PS4 estamos, ¿eh? Matías Y Matías A ver si te puedo invitar Y Matías Es que en PS4 se raya esto Habéis visto cómo se raya Y Matías Y Matías ¿Dónde está? Sí, Matías Y Matías, mira Vale, has tenido suerte Pero tengo 900 ¿Veis abajo a la izquierda? 989 en la Play Me quedan 11 Temeos siempre Este no está en PS4 o PS5 A ver Por detrás están haciendo cosas Nacho Contreras Loco Edul Gersin Trubis Y T Juanita, tu vieja Y repito Yo no sé aquí Quién está en En PS4 Y quién está en PS5 Y ahorita hay unos cuantos Sí, he borrado todos los vídeos de trucos 700 vídeos ¿Te parece poco? ¿Cuánto dijisteis que tarda el pavel en llamar? 20 o 30 20 o 30 minutos, ¿no? Brindaje Tengo 3 Vale No, no, Naud Aquí estoy esperando solamente que llame pavel Y si no, ya me paso a PS5 Es sala de crew ¿Vale? Estamos en sala de crew As Black Tuning ¿Vale? Vais a la crew Te pones la crew As Black Gold Haces así Crews Si la tienes puesta Ver miembros Y ahí me buscas Y te unes ¿Vale? Ahí estamos todos ¿Ves? Pues el pavelín que no llama Esto con el GTA 6 Pues quién sabe ¿Quién sabe? ¿Qué coche teníamos en el casino? Ni me acuerdo Esta semana A todo esto ¿Cuánto llevamos de directo? Estoy todo el rato en PS4 Hoy 2 horas 48 2 horas 48 minutos En el camino de las 3 horas Gb200 Aquí podría intentar tirar la ruleta Pero si falla es que tengo que quitar internet Y no Pero bueno Como me da igual el coche Voy a intentarlo A ver Voy a intentarlo Por si acaso A ver Ahí que se queda corta Se queda corta Se queda corta Bueno El RP me viene de maravilla Me viene bien Para esta cuenta me viene genial Los 10.000 de RP Me molan Ahora hemos subido el nivel Aquí está ¿Qué dices? ¿Eh? Que da miedo A ver A ver A ver Le toca aquí Al amigo Dark Souls Uy Uy 15.000 de RP Hostia Pues no está mal tío 15.000 La verdad que había más A mí me han tocado los de mil A ver 15.000 Joder Tarso 15.000 de RP Siguiente A ver A ver Este es la tía rápida La bestia A ver Estoy viendo el coche Estoy viendo el coche Se pasa el coche Se pasa el coche Se pasa RP Dinero 30.000 30.000 dólares Pachuches Presidente amigo A la próxima Ahí va el siguiente Vamos Ánimos Tu cosita A ver Tu cosita Suerte Te has contado demasiado Agarra Uno Dos Tres Uf Muy rápido Espera 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 Una vez le toca Le toca el coche Le toca el coche Uy 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 Te han echado Votándote Para echarte De la sala ¿En serio? Joder ¿Y por qué hacen eso? Yo no lo entiendo Mucho ¿Por qué te han echado, tío? Joder Pues no lo sé 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 por qué te hacen eso Jatigo A ver si queda alguien más Por tirar por aquí Cera va Ahí está Cera Vamos campeón Tú puedes Vamos, vamos Va bien Va bien Va bien Va bien jodida Va bien jodida Bonita camiseta Vale Para que te cambies Los limones estos ¿Vale? O zapatos O calcetines No sé No me la habrá tocado Jame Matempri Jame Si es que aquí en PS4 Hay que invitar así Y tengo 900 800 900 900 personas Amigo ¿Cómo os tengo que buscar? 989 A ver ¿Cómo os tengo que buscar yo aquí? A ver ¿Cómo os tengo que buscar a vosotros? Si no me saléis Pero es que en PS4 es un rollo Lo de invitar Lo digo de verdad ¿Veis? Es un rollo Jameta Prenti O no sé qué A ver Joder Que me complica la vida amigo Que no voy a saber Yo antes te he invitado Me parece que te he aceptado Una que se me va a ver Jameta Prenti O algo así Pero es que tengo muchas Muchas Tú fíjate Todas las que tengo por aquí Es que Tengo muchísima gente Hombre No las puedo invitar Porque las tengo muy llenas Se la van Me faltaba por venir Ah Casanova Que antes le echaron No sé por qué Vas a tirar de la ruleta Ah Ahí vas ¿Dónde está el amigo Casanova? Ahí viene Venga A ver que le toca He tocado 10.000 de RP Pero mejor hubiera sido 15.000 Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Hala! Tirada rápida Tirada rápida ¡Vay, va, 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 va ¡Oh! ¡Bonitos pantalones! Bonitos pantalones O bonita camiseta también Se has quedado, se ha quedado hecho polvo Te has quedado hecho polvo, tío, eh Vimos se le ha quedado la cara La F más grande con él, ¿eh? ¿Qué te ha tocado, tío? Calcetines marca Acme Qué bueno Y aquí el pavel no llama, ¿eh? A ver, en el lático Que no se ha invitado a ver este lático Aquí el pavel no llama La madre que lo parió Un sombrero para el caballero Pantalón de bienes no sé qué Ah, está bien Para el frío, tío, para el frío Para que vayas calentito Mira la estatua que tiene aquí ¿Qué te parece? ¿Y esto? ¿Esta? ¿Qué está pensando? ¿Qué está dando? ¡Joder! F Tienen de colar aquí el amigo Toda de rosita A ver, no se puede invitar aquí al apartamento Invitar a todos, hombre El Simpson A ver si me llama ya F Micayo En difícil Bonos Bonos Y de último tequila ¡Joder! Johanna Voy a invitarte a un garaje Aúnete un momento Tú eres con Frozen Money Si quieres Bueno Invita Tenemos los coches de los amigos Sí, total Tengo que esperar a que me llame Pavel Este Muy guapo Muy discreto Muy discreto Sí, señor Ahí Muy bien Puto amo Para pasar desapercibido ¡Hala! Y mostrando su vitrina De premios De coleccionables ¿Eh? Joder, la tiene llena ¿Eh? Aquí el amigo ¡Qué bueno! Una buena foto Está buena foto ahí Una captura A ver si la saco de miniatura De duplicar Pues Ahora duplicar Siguen funcionando Así que No os podréis quejar Y los Frozen también Joder con el Pavel Madre mía Para llamarme el Pavel La planta 5 No hace falta que la veas No hay nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le he dado yo? De la moto De la moto De la moto De la moto Sigue funcionando Estos son de PS4 El tracks Aquí esperando Que hemos hecho Un callo periquín Que ha salido bien Pero estoy esperando A ver si me llama Pavel Para que me lo den difícil Y el tío no me llama Bueno, me llama el Dome Este, el pesado El OB10F ancho El Proto ¿Este cuál es? El de Veste Sin asegurar ¿Por qué pone sin asegurar? Qué raro Escuchad a los chichos Camarón Volando voy Volando vengo Callo perico ¿Qué estoy haciendo? Los chichos Si o me Escuché hace tiempo Esa no sé si era De los chichos Olé Bueno, pues está aquí Nauz Que quería mostrar Sus cochecitos Mira la cara Peinado Peinado Que guapa está No Que guapa está Así va Natural Como siga cantando Me van a saltar el copy Qué dolor Había una película Nosotros no habéis visto Una película Que salía No me acuerdo Qué película Era Pero esa canción Esta es genial Y la otra Y la otra Mira la cara Mira la cara Mira ahí Nauz 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 Venía por un café Pero es que si me levanto Me da miedo Levantarme Que me llame Pavel Vale, vamos a ver Los coches De otro De otro compañero A ver Los chunguitos Esa es de los chunguitos La de qué dolor ¿No? Los chunguitos Olay Volaré Cantaré Que tú Ni pinto Ni blue Este me parece Que ha hecho Mucho duplica ¿Eh? A ver Te gusta el rojo ¿Eh, amigo? O pues Te gusta el rojo ¿Eh? Pavel 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 Hostia Ahora que iba a levantarme A por A por A por café Lo he visto de casualidad Me estaba levantando Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, Johan ¿Estás por ahí? Vámonos Vámonos A ver cuántas veces Nos deja Hacerlo Cosaca El tirón El tirón Macarrón Macarrón Porque puedo cambiar de sala ¿No? Me parece A ver si ahora A ver si ahora la voy a cagar Por cambiar de sala Me ha llamado ¿Estás en PS5? Pues pásate a PS4 Si quieres Va Ah, bueno Pasa gente que carga Y tal Nauz Bueno pues Pues lo hacemos Va Sí, pero cuando vayas a la torre ¿Vale? Y ya salga para poderlo ver No lo veas tú ¿Vale? Yo abro el móvil Y veo yo lo que toca ¿Vale? Pero A ver Brunete rápido Ya se demora un montón en cargar Pero bueno Tú cárgala si quieres Para después A ver A ver Y ahora ¿Cómo era tu idea? Tío Uff Joder A ver A ver Lo que du Didi Está por ahí Comanito Casanova Ya Pero es que no me apareces Tío Casanova No me apareces Joder Madre de Dios Madre de Dios Que estoy perdiendo aquí Tiempo Ahora A ver Vamos Ahí va Uff Venga Pues ya me he quedado Sin ponerme el café Bueno ahora Mientras El amigo Va a la torre Me levantaré corriendo Y me haré un Me haré un cafetito Está cargando Con R Con R Si hay más pensados Está cargando Beto ¿Cuál eres tú? Ya no puedo esperar más Porque quiero Bueno Espero que lo sepas hacer bien Lo de ir a Dime Ponme aquí Beto Tuide Por si acaso Lo de la torre Lo de ir hasta la torre Y El hackeo de la caja Es todo el rato Darle XXX Lo digo a ti Nouth VIAX VIAX Se aparece VIAX VIAX Aparece No 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 me sale VIAX Ahora No me sale No me sale Es el primero Yo juraría que no lo he visto Tío A ver Ah Si Escucha tu directo Tío Bueno Casa nueva Ya está por aquí Ya se me va a acabar el tiempo Mientras se une este Vale Iniciamos la primera ¿Vale? Modo difícil Modo pro Activated Modo pro Activated Tú ahora te unes Te unes Y A ver Aquí tenía que acercar el Corsaco ¿O no? Y te esperas ahí Acabemos la primera ¿Dónde está? ¿No le he dado? ¿Al reconocimiento? ¿En serio? ¿No le he dado? ¡Cago en la puta! Por ir con prisas Tío No me jodas Pero si le he dado No le he dado Cago en la leche Que me han dado No me he dado Joder Qué pérdida de tiempo Vamos Otro mosquito Que ha sonado por ahí Vale Reconocimiento La voz zancudo ¡Estás! Ah no Bueno La voz zancudo Y la base militar Vale Vale Puesto arriba A ver Ahí Ahí Vale Listo Ahora mientras que vamos en el Bellum Me voy a poner el café Pues si ha tardado una media hora por ahí Que conduzca yo el avión Joder tío Para eso te ayudo Te digo que me vengas a ayudar Pero Vamos que quiero levantarme a poner un café ¿No sabes conducir el Bellum? Macho ¿En serio? Solo tienes que despegar Cerrar las ruedas Con el L3 Lo pulsas hacia abajo Y ya está Joder Si no De pros de Calle Periquín Vamos a pasar a Mateus A ver Sube Y lo de esta mañana Que estaba aquí con Didi Alucinante Salimos aquí Con el helicóptero Y empieza el helicóptero a pitar Piii Detectando un objetivo Y me veo al chino ahí En la punta del Aquí En la punta del Del Cossaca Digo What the fuck ¿Qué haces ahí? Que lo he subido Lo he mostrado en el vídeo Que he subido del sorteo Y me he quedado Vamos 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 Corre 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 Carajito Corre por la carretera Vamos Que no vamos Pero no cargarme el velum De un misilazo A ver Por las prisas Vale Se cae Ese también Ha quedado uno Vivo Ha quedado No vivo ¿No? A ver Quedó Vamos a mover el hijo de puta Ahora Vámonos 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 corriendo Vale Ahí está Ahí puede despegar Sin problema Puedes echar incluso un poquito para atrás Para coger impulso Y para adelante Por la orilla del agua Ahí te pega Ahí En la caña Y ahora le das caña para adelante A tope No levantas Y cierras las ruedas rápido Ahí Perfecto Beto No, no, no No avises tantos Y uno se pone pesado Bang Baneo No, no No tenía las justas Voy a poner un cafetín Vale, Toral Es que te estás ganando el baneo Te están avisando los moderadores Y demasiada paciencia están teniendo ¿Ve? Vale No, no No, no Hace ¿Ve? Vale Bien Gracias. 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 Esperen. Esperen ahí. ¿Por qué no puedes estar en tiempo por una vez, eh? ¡Armios, vamos! Ok. Esperen ahí. Esperen ahí. Esperen ahí. ¿Por qué no puedes estar en tiempo por una vez, eh? ¡Armios, vamos! Just because you are disguised as smogler does not give you free access. As soon as you leave airstrip, be careful. We've got seven wrong places and get a problem. Gracias, Kitty. Vaya. Por lo menos este nos ha hecho un fiti. Que la última vez que me levanté y me fui a por un café, volví y estaba el velum estrellado entre dos rocas. Menos mal. Jeje. A ver. A ver. A ver. Si crees que te cuesta, cojo yo... cojo yo la moto, tío. Esperemos. Y si no... Pues sí. Van a coger después yo la gasolina, tío. Después lo haré yo, los otros dos. Voy a poner el politono de la suerte, por si acaso. Ah, es black el sonido, tío. Mira, escucha tu directo, tío. Ahí. A ver si toca. Diamante en difícil. Diamante rosa la primera. ¡Bam! 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 Pero tú cuando hackees la... la... el panel, que solo debes darle XXXX hasta que te toque. ¿Vale? Yo abro la aplicación y lo miro. Para que lo vean los que están aquí en directo. Volando voy. Volando vengo. Cayo Perico. Estamos haciendo... Cayo Perico. El de golpe de antes ha estado muy bien, eh. No te hemos sacado dos millones setecientos mil con un... con un tequila. Con un tequila y cuatro de oro. Bueno. Golpe en total. Lo va a repartir. Esto como va. Y con bug incluido. Con bugi bugi. Vale. A ver por dónde va el amigo. Ahí va. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Este se tira por otro lado. Este no viene por aquí. Bueno. A uno que coja su ruta. Mientras llegue. Mientras llegue. Yo voy a coger la moto por si acaso. A ver si hagamos un F. Mmm, mmm, mmm. Qué bien que me tocó la pistolita. Te callo perico. Y decís que en el golpe también sale una escopeta. Pero eso ya es cuando estamos haciendo el golpe lo de la escopeta. Mirad, fijaros. Y lo de la moto que en cuanto te acercas se cae. Se cae ya sola. Mec. Y por aquí se puede. Desde aquí se puede. No, por quedar de aquí. Vamos. No está. Aquí no. Veo. Veo. Yo me voy acercando solamente. Ya. Veo. Qué ostia. Me voy a pegar. De noche. Vale. Ya está ahí en la caja el amigo. Yupi. Oye. Ahí va. Lo sabía. ¿Y eso de la ballena esa que aparece aquí en la playa? ¿Eso sirve para algo? Aquí no aparece una ballena. ¿Esta? ¿Esta es la ballena? ¿Es esta? Pobrecita. Si antes lo digo, el cachalote. Arriba, F. A ver, tú solamente hackea. Ahí está, ahí XXXX sin parar, spameando X hasta que te salga. Pero no te has unido. Beto, te invité. ¿Envía foto a Pavel de la ballena? Sí. ¿Envió foto? No, a mí nunca me había salido. ¿Enviar a Pavel? Ah, no sabía que se podía enviar. Vale, ya tengo la aplicación excursionista. Ah, yo no sabía que se podía enviar. Vale, vamos allá. Vale, now, muy bien. Tenemos tres intentos y nos damos prisa en modo difícil, ¿vale? Lo que son 45 minutos en modo difícil. Si sale el diamante a la primera me lo quedo, ¿eh? Aviso. Hombre, claro. No voy a ser tonto. Vamos del golpe. F. F. Vale, paso. Emplear 4 tarda mucho, ¿vale? En Cosaca. Y cancelo, ¿no? Joder, este amigo es siempre igual. Ay, yo aquí tomándome el café. Pasa que ahora tengo que cancelar a Pavel. Vamos, vamos, rapidín. Rapidín, rapidín. Vamos, vamos, rapidín. Por aquí, por aquí. Claro, me fui echando leches, tío. Para cancelar este. Para que me dé tiempo a... A hacer... A intentar... Tres intentos. Ya me está. Vale. Bueno, pues me lo haré tomándome el café. Ay. Vamos a leer el tirón. Otra vez. Ahora sí, no se pierde. Vale. La voz ancudo otra vez. Uy, va, mal rollito este, ¿eh? ¿Otra vez a la voz ancudo? Uy, no se llueve. Uy, uy, uy. Que ha repetido sitio. A ver. A ver, ahí me va. Como me toque el collar otra vez, voy a cagar en su pelleja en acción. Bueno, al menos no tocó el tequila. Vamos, 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 vamos. Que lento es cuando tienes prisa. Mira el coño. Ahora, ahora, a mi café, a enfriarse. Bueno, te lo voy a hacer solo. Bueno, me lo tomaré en plan rápido. Vamos para allá. Ah, pues sí que he salido bien lejos. Vale. Uno por ahí. Otro por ahí. Y ese no sé si darle o no. A este cabrón. A este cabrón. Que me bajó del velum. Este cabrón me bajó del velum. Vale, me va a hacer coger un blindaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bájate, coño. Me voy a matar. Me cago en su puta madre. Está muerto, cabrón. Vamos. Vamos. Vale. Rapidín. ¿En serio? Mira cómo salió el tío despedido. Me cago en la madre que me parió. Puto bot. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Loco a falta del helicóptero. Yo con las prisas. Si no me la pego. vamos, coge velocidad vamos, vamos ahí va hay que tocar ahora segundo intento de modo difícil vamos, corre corre esta vez ya cada cuatro intentos y lo hago rápido pues quién sabe lo suyo es que toque el diamante me quedo con el diamante rosa y si hay suerte y tocan oros, pues ya está al final me está haciendo todo el directo en PS4 en un diamante vale la pena, claro es difícil, sí venga, que ya queda poco vámonos con el café cada vez viene el sobon este a tocarte en todas partes al menos me he pillado la pistolita de callo la escopeta me dijiste que sale en el golpe, ¿no? sobón que es un sobón vamos 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 rapidito media tarde, menos mal por lo menos no es de noche ¿vale? ¡ahí va! ¿quién dijo de aquí va a hacer cuatro? se me ha ido la puta moto joder madre mía venga, hombre cuanto más prisa peor cuanto más rápido quieres ir y opa pues la de la ballena yo no sabía que se podía que se podía enviar a Pavel la ballenita por aquí dejamos un pijote desde aquí del tirón voy a intentarlo hacer pepa objeto loco vamos gírate ya, tío a ver, ahí, a ver si sube no me hagas esto, tío no me hagas esto no me hagas esto por Dios ahí va joder es lo que digo yo cuanto más prisa, peor cuanto más prisa, peor vamos estoy perdiendo aquí un minuto con la tontería esta a ver, por aquí por aquí, por aquí vamos por aquí epa venga, coño joder que ya me cabreo no me lo puedo creer no me lo puedo creer hostias joder las putas prisas pues nada que f, coño que no me sube a la montañita por aquí ahí uff uff me he perdido mucho tiempo mucho tiempo ha tenido que recuperar recuperar por aquí al saco para que salga vamos 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 ahí está voy a ir para tomar por culo abajo vamos vamos segundo intento 88 xxx 88 la primera bien pepe bien vamos chavales venga segundo intento 4 intentos no creo yo que me va a dar tiempo así que a ver si tenemos suerte y pillamos el diamante tequila no me des el gafe tío vamos de golpe joder macho en serio si antes lo dice antes sale calladito y además es que leído tequila de gilio tequila de callas y espera que salga coñe coñe joder si contra gafar pues pues mira tequila madre mía te acabas de jugar el puesto de moderador de una del tirón del tirón yo me lo hice con el diamante vamos a ver si cuatro no sé yo si me van a dar tiempo no creo vamos a por la tercera mira la cara cara que es la primera que es la primera mira la cara cara que es la primera pues esta es la tercera vamos rapidito prokopiovich suena ruso eh ¿verdad? prokopiovich joder joder al menos no nos ha tocado arriba del todo ¿no? ah no si antes hoy va en serio en serio no me jodas madre mía madre mía madre mía madre mía people en paleto doy a ver si que no me va a dar tiempo a hacer cuatro efe 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 todos somos fes madre mía ahora le pondré el piloto automático al Abelum madre pero porque me tiene que salir ahora aquí en paleto por dios más rápido por lo menos veremos si da tiempo hacer cuatro o no, eran cuarenta y cinco minutos no sé cuánto llevamos vamos corriendo corriendo, 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 corriendo corriendo, 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 corriendo un estrellito contra el agua, vamos vamos vamos, en el tirón vamos, vamos ahí ya, ya vamos ¿qué haces, coño? estás tonto vamos del tirón del tirón, no vamos venga arranca, ya en línea recta lo más recto que pueda si esto coge velocidad ahí voy, voy, voy los cables no, 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 no no, no, no madre mía madre mía madre mía lo que ha faltado no sé si se verá igual pero yo acabo de pasarlo muy mal muy mal muy mal muy mal estaba hasta el botón de las ruedas de las ruedas cuanto más prisa peor lo he sacado lo he sacado, lo he sacado lo he sacado, no sé cómo no sé cómo pero lo he sacado puto amo uff, qué mal lo he pasado pensaba que se quedaba ahí el avión ¿eh? pensaba que se quedaba ahí hombres de poca fe uff, qué mal de verdad, eh que me he visto uff ahora ya un poquito más relax es que me he ido además se ha sacado por las montañas buenas noches ex HSQ muchas gracias hombre muchas gracias agradece la buena intención en serio digo ya lo que me faltaba que me estoy, ya sé que me haga un fit indirecto que me estrelle con el con el ver un yo venga coge velocidad tío coge velocidad venga coge velocidad tío coge velocidad en serio no hay más torres no hay más torres no hay más torres me tengo que coger el camino donde más torres hay de todo gta me tengo diamante a la primera que lo hago en mi cosaca o sea o sea a ti te toca el diamante y a mí vienes aquí a decirme que el tequila y me sale el tequila ahí lo que está que fetito pobrecito aunque se puede hacer calle por calle claro por eso yo quiero ver si me toca algún día nos activar la pantera y entonces ya poder hacer directos pasando dinero a la gente este es el tercer intento de modo difícil a ver si nos diera tiempo a un cuarto ya queda poquito llegamos, llegamos, llegamos bien Jair Arroyo, llave tiene en la pantera no lo predijo, que tal si dice que ahora te toca diamante si, si, que lo ponga que lo ponga, porque es contra hace y me toca solo uno de oro, venga ya en serio le toca un diamante y te toca uno de oro f, en el chat no, no, no hablen más no escriban más, por favor no escriban más, que llevas una noche que llevas una noche que me lo vas a pegar a mi tío pero escuchar me da mala idea me da misma la idea esto bueno, el sitio no es el mismo verdad, porque he aparecido allí en el la bahía de voy a tomar por culo a ver si me nos da tiempo vamos rapidito por aquí, por aquí cuidado los arbolitos arbolitos a ver si puedo hacerlo del tirón del tirón, del tirón a ver, no, no están mirando no están mirando a ver del tirón a ver si puedo si puedo si puedo si puedo pegarme la hostia yo solo cago en la hostia me me dos me madre de dios putos arbustos a ver, otra vez uy, está mirando voy a mirar ok me arriesgo me arriesgo me arriesgo a ver a ver, vamos no me pillen no me pillen vale vamos por aquí vamos ahí, el tirón por aquí por aquí mira que te vi venga salta por aquí yepa eeeh 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 que casi me junean ahí va no no me jodas se acabó el cuarto intento me cago en la madre que los parió ¿veis? por eso yo mierda me cago en la madre que los trajo por correr ahora sí que no me da tiempo un cuarto intento así que me voy a tener que quedar con este lo que me toque así que madre que los parió por ir a lo bestia que efe que efe me he marcado yo solo joder que efe no me va a dar tiempo aunque vaya a full me va a dar tiempo yepa dios que hostia encuentra la moto ahora busca 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 madre mía ¿dónde estará? a ver ¿dónde está? aquí madre mía de mi vida a ver ya he perdido el rumbo ya he perdido el rumbo a ver ¿dónde estoy? por aquí ya no me da tiempo a ya no me da tiempo a hacer cuatro amigos mala suerte baby mala suerte bueno por lo que toque no pasa nada no pasa nada me mía ahí a ver del tirón del tirón del tirón macarrón del tirón del tirón yepa sube hija puta que me pillan cuatro ya no me da tiempo ¿verdad? Beto qué sufrimiento qué sufrimiento a ver siempre me he venido por aquí no sé por qué antes a ver me vine por aquí por aquí ahí va por aquí por aquí muy bien por aquí por aquí por aquí por aquí aquí saltando ahí va mierda mierda da la vuelta da la vuelta da la vuelta da la vuelta joder lo que ha faltado lo que ha faltado people que me pillese no sé si me dará tiempo a una más Didi ha llegado justo el momento tío vamos a ver no sé 70 la primera venga pum vamos rapidito a ver si esta es la buena venga diamante ese diamantito es difícil vamos vamos el tirón el tirón el tirón lo hago a ver si me da tiempo en uno más pero pasa que si no el uno pierdo el difícil ¿no? vamos allá y vete a tomar por culo me cago en su puta madre y lo miro a ver si me da tiempo joder me gafaste en auz me gafaste con el tequilita me gafaste macho me salió un collar el primero fue un collar de rubis y tequila y tequila aunque no me da tiempo al cuarto si cancelo este pierdo el difícil no jodas ¿en serio? pues me paso a PS5 le dan por culo ¿en serio? yo lo voy a intentar a ver voy a intentar no, no hay nada pero es por tiempo no por repetir pero yo lo voy a intentar pasa que ha habido muchas historias ahí va para ver yo lo voy a intentar a ver vamos te dejó tres y lo hiciste rápido pues pues entonces no me va a dejar hacer el cuarto difícil a ver a la mierda a la mierda me cago en su puta madre me cago en su puta madre vale pero no pasa nada se acabó PS4 por hoy debía ver cuál tengo en PS5 llevamos tres horas cincuenta y un minutos debe haber que me hago qué mierda es que rabia tío puto tequila tenía que haber comentado nada cojones dos tequilas seguidas macho mañana mañana se lo intentaré hacer yo solo y me lo quito a ver aquí ajuste sonido ahí puntería completa voy a ver cómo tengo aquí en PS5 joder si no me hubieran pillado los guardias a lo mejor a lo mejor me podría haber dado tiempo a hacer un cuarto pero a ver cómo lo tengo aquí qué diferencia vamos a notar la diferencia de imagen de PS4 PS5 pues aquí yo tengo para hacer golpe aquí tengo para hacer golpe esta es la fase final ¿no? y creo y creo vale Johan te invito ¿quién se une? a ver ¿a quién invito? a ver a ver Johan que lo tengo por aquí Didi ¿dónde estás? Didi dije lo del casino mañana tío porque es que ahora ya llevo cuatro horas de directo mejor mañana ¿tú te unes al golpe este Didi? ¿o qué? a ver contéstame por Twitter porque se ha poned al WhatsApp a ver lo hacemos tres vale se une vale estás cambiando el mando Naud tú comenta lo menos posible que ya me has agafado el golpe esta noche así que cago en la leche que me han dado dice tequila y me salen dos tequilas seguidos ya podías haber dicho diamante coño o documento que sea bonos al portador este lo tengo en difícil no me acuerdo ahora como era pero este es tan difícil no sé qué es no sé si era bonos con con oro no me acuerdo vale Johanna ya está por aquí con cinco oros creo que lo tenía vale voy a buscar a Didi Didi la tuya es XX o Didi o cuál está aquí estamos sicario haciendo callo periquín me salió ya en media hora esperando que llamara Pavel para que luego te dé un collar de rubis y dos tequilas venga hombre tírate de la moto bueno al menos de momento no me ha saltado copyright por haber cantado oye oye jejeje jejeje pa 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 la venet vale Johanna ya está aquí le invitamos a seguro esperando que se una el amigo el amigo Didi por el amigo ¿Qué es lo que te gusta de aquí, ¿verdad? No me he oído el aroma Guardar el heredito en el banco, que luego nos lo roban Joder, qué miedo das, tío ¿Qué pasa, eh? Vale, Didi, lo invitamos, seguro ser, contrata socios Vamos a reinar un poco Veréis cuando Didi, al final, de golpe, echa a nadar hasta que llegue a los santos Verás tú Por eso estaba cambiando ahora el mando Se ha cargado la X de tanto darle, para nadar Vale, ya estamos los tres ¿Vale? Vamos allá Preliminares obligatorias completadas, ¿vale? Tenemos bonos al portador Con modo difícil, ¿vale? No hay mucho de objetivo secundario, pero bueno No hay mucho Hostia, no sé los blindajes que tengo ni nada Ni puta idea Ni me lo he mirado Ni me lo he mirado Pero bueno, vamos con el Johanas, que es un crack A lo mejor aquí sale mejor el bug que en PS4 En PS4 le costó un montón Perdón 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 Sí, ahora estamos en PS5 He estado hasta ahora las cuatro horas en PS4 Cuatro horas en PS4 Y ahora toca ya PS5 Y luego ya un carmit ¿Vale? Cuando hagamos este golpe Un carmit Modo Fit y activate Vale, modo pro activado Pero luego pienso de la caja de la caja de la caja de GTA Y no estoy tan preocupado Y no estoy tan preocupado La entrada está justo atrás ¿Qué? Hoy que cogí y le desvaneé del canal Resulta que ha vendido su cuenta de GTA Le han vendido Me quedé a cuadros Y vale ¿Qué tocó? Pues collar de rubis Tequila y tequila Y ya me cabré En el tercer tequila Era en modo difícil Y nada la pasé, hombre A coger un tequila aquí Vale, me cambio de cuenta No sabía que tenía este golpe Vale, va Otra vez al lío aquí Venga, coño Venga, coño Rápido 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 Venga, ahí Del tirón Ahí va Llevo ya muchos días que no me toca el diamante No sé por qué Qué fuerte, macho Como tengo este en difícil Pues sale Opa Vale Espera que tu equipo ¿Dónde está el otro? ¿Quién? ¿Didi? Joder ¿Pero qué haces Didi? Vale Deja, deja el chat Didi No acabemos Bueno Hostia Siempre que es en difícil aquí Sale Sale Lloviendo ¿Qué cojones? Bueno ¿Dónde está? Espérate que este ya está por aquí Vamos Tú pégate Didi Está anulado Y se ve muy mal Hostia que ya está aquí el Uber Ahí va No me va a dar tiempo, eh No me va a dar tiempo Así que No me va a dar tiempo a seguirle Es que ha corrido mucho Didi No vayas tú por tu cuenta, tío Vamos Sígueme Y sigue a Johan No vayas por tu cuenta Porque si no la liamos Hay que ir juntos No vayas tú No vayas tú Y no vayas tú No vayas tú No vayas tú A ver vente para acá, júntate y pégate si vamos separados, mal rollo mal asunto vale, yo aquí como ya tengo la pistola de Calle Perico, ahí va, no la tengo bueno, ya tengo pues ya la tengo vamos, que se va vamos, vamos, por aquí por aquí, por aquí este va a hacer el bug ahora aquí se está haciendo el bug creo, para entrar ahí está, entramos, aquí había algo con Didi para cuatro horas, desde nada Didi también lo hace muy bien, hombre a ver, a ver, aquí está Didi ¿dónde está Johanas? a ver ¿dónde está? por aquí, por aquí por aquí, por aquí ¿dónde estás? ¿estás abajo? vale, está aquí vamos, Didi te quedé rezagado falta una tarjeta, eh pero bueno falta una tarjeta ya cogeremos luego la SD todo el sonido del juego no sé si subírmelo un poquito por si ponen la alarma porque nunca me entero pero si tenéis una tarjeta no podemos tenemos una tarjeta solo los mosquitos ven a la una 70, 69, 62 70, 69, 62 ahora coge Johan 70, 69, 62 lo malo es que F ahora no podemos entrar aquí abajo porque nos falta una tarjeta se ¿sí? se 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 ¿qué se 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 como llueve aquí qué día hace este está improvisando ya está haciendo algo distinto porque yo no he visto hacer esto por ahí a buscar la tarjeta no ese no la tiene uuuy casi disparo a ese en la cámara está ya no se han pillado guau ya nos han pillado ya nos han pillado que no han pillado ya nos han pillado a ver, ya nos han pillado y 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 se veía venir de la tarjeta ya 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 me lo veía yo venir lo de la tarjeta me lo veía venir y lo verás ahora que si al principio ahí en la piscina no te dan la tarjetita bueno no me puedas las llaves a ver bueno venga a alguien le carga lento en este y evidente detrás se note que viene el juguero anda por aquí si veis que te va a pillar en serio dejar el chat y estamos a lo que estamos por favor o vamos juntos o no te da tiempo a pasar conmigo hay que seguir rápida y ojana porque si no nos da tiempo a pasar antes de que llegue el juguero es que vamos hay que ir pegados estáis ahí escribiendo tiene que haberlo hecho solo con uno para hacerlo más rápido porque si no no otra vez y dejar el chat vamos por aquí pegó la pared No nos ha salgado nada, pues venga, corriendo, 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 corriendo Bueno, ahí tenemos algo Compuesta Mata al Juger Pégate, Didi Vale Ahora va mejor la cosa Vamos Vamos Vale, ese Tenemos una llave creo, solo Es una tarjeta me refiero Una de dos tarjetas tenemos Madre mía Si pillamos la tercera Joder, que hostia me pegó Cuidado, cuidado, cuidado Estoy está haciendo el bug Por ahí viene uno al fondo Didi, con que lo haga él solo ya está Ahí está, vamos para adentro Ah, después cuando acabemos este golpe haremos Haremos Karmic Vale, vamos a ver dónde está mi amigo, aquí Me falta una tarjeta Me falta una tarjeta Me falta una tarjeta Otra vez Otra vez la puta tarjetita que nos falta Que ya perdemos tiempo Si podemos tirar las tarjetas Ya podemos cogerlos de ahí Adentro Al rayito Vamos a ver Didi, ¿qué haces? ¿Qué haces por ahí? A ver, estás buscando que te van a... A ver, te van a... ¿Qué hace Didi por ahí? Están intentando buscar la tarjeta creo 70, 69, 62 ¿Roba el principal? ¿Cómo que roba el principal? Cogía el objetivo principal Nos falta una tarjeta perdida y no sé dónde ¿Qué hace por ahí? No sé si es que está buscando la otra tarjeta Sí, otro mojito Qué mal se ve lloviendo, tío Ya nos han pillado Lo veía venir Es que si te pasa tu bola Y... Nos han pillado Ahora... Ahora tienen la tarjeta Ahora la tienen Vale... 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 F, F... ¿Qué hacemos? No sé si acabarlo o qué... Ahora tenemos una mierda No, la reiniciamos, ¿no? La reiniciamos... Vaya... Pfff... Madre de dios... Pfff... Dije... Vamos juntos, tío... Vamos juntos... No te vayas a tu bola, tío... Por ahí... Yo supongo que ibas a buscar la... La... La tarjeta, pero es que vamos juntos... Tienes... Claro... Nuestro es fs Vamos... Que no vamos, joder... pero fíjate aquí en mi mapa vale si ves que viene el juger viene viene me cago en la puta puto árbol me pilla que me pilla que me pilla que no te pille claro no está por la espalda vale no está ahí y digan para acá vamos ya tenemos una tarjeta vale repago si cayera otra la tarjeta es que no nos da las dos tarjetas madre que lo parió ahora ahora sí tenemos ahora sí ahora sí vale ahora pegaditos pegaditos vamos vamos a esperar que voy que voy que voy que voy que voy vamos por aquí voy a hacer por aquí dentro no se puede pasar vamos por lo menos ahora podemos robar vale vamos 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 a robar aquí ahora creo vamos 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 aquí tenemos más oro y aquí dinero lo cojo no lo tengo que coger este no si había que coger una de dinero no para llenar yo la mía no no guas pues ya lo he cogido pues sale pues ya lo he cogido me he cagado bueno es igual la verdad que hay cinco de oro no lo tendría que haber cogido hay cinco oros pues mira le ha cagado le ha cagado yo ahora yo solito bueno menos dinero no pasa nada menos money menos money que ganamos abajo 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 menos pasta que rabia que fallo ha sido fallo mío ha sido fallo mío ahora porque aquí hay otra de oro y dinero bueno la venta no nos han detectado pero es menos pasta vale este lo podemos hacer aquí se ha quedado mientras no es tarjeta sí vale una dos y tres pero me quedamos un poquito para llenarme la bolsa muy poco qué shit llena johanna es aquí sobre oro un poquito qué lástima seguro que perdió yo ahí por coger dinero tío tío qué buf queda más todavía por robar queda más todavía por robar queda más aquí uno dos vale pues llenar que yo la tengo llena ya aquí no hay nada mierda en serio no hay nada aquí no hay nada aquí ahora la tenemos no queda nada hemos cogido todo este se ha dejado algo por coger aquí o va a cambiar el sitio se ha dejado algo ahí por coger no están los otros oros encima en sí pues a la mamarla a parla madre mía dos quinientos cincuenta y seis si hemos perdido oros es igual es igual que se lo va a hacer había sólo tres y tenía cinco oros cinco horas cinco horas hemos perdido dos oros hemos perdido dos oros bueno podría haber subido a tres millones el tema no me voy a dar una piedra vamos que que fecha les podemos haber ganado mucho más pero bueno pasaron los bonos al portador tampoco está mal de cinco de oros hemos llevado hemos cogido tres pues sí han desaparecido dos de oro por la cara joder qué fuerte no pasa nada no me iré sino para ti y aquí no habrá tiburones no qué hace mi personaje tira para abajo hombre yo tengo miedo a los tiburones pero ya que se ha bugueado lo mismo sale un tiburón aquí ahora nos hace efe yo voy a ir girando a didi que no se vaya hasta hasta los santos y océanos que no se vaya hasta hasta los santos y océanos y porque ahora ya como este era difícil puede llamar pavel otra vez para que sea difícil o no o cuando haces un difícil no te llama para que sea difícil otra vez potencial ya ves de seis millones un mes sí puede llamar para que sea difícil un millón seiscientos bueno dale luego donde esté la pantera que se quite todo pues ahora mientras hacemos carmit y esperaremos a ver si llama cuando llamamos de directo cuatro horas y media vale chaval los proseros preparando que quiera entrar ps5 ahora vale sesión de crew carmit siempre que te llamen empieces luego en los 45 minutos no sí como hemos hecho antes que me ha tocado collar tequila y tequila intentándolo difícil a la que esté por aquí y no lo haya visto esta tarde el vídeo el el arsenal la bangun está aquí donde el cartel de vinewood aquí ahí está el arsenal móvil vale y el cofre del tesoro está aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí 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 ahí 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 está el cofre vale voy a poner esta es sala de crew voy a ir a por agüita que me he quedado seco de tanto hablar aquí que se quiera unir ahí lo tiene voy con los mosquitos macho no hace más que tla 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 no hay no hay se llaman Gracias. 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 Compróful. Nada. Mas... La de frío... Troyanfurri o joven. Pero bien. Y encima se ha Googleao. Nada. Hemos perdido 2 de oro por la cara. Esperaré a ver si se llama Pavel. Son las 3 menos 20, en teoría las 3 y 10. ¡Ay, qué me hago! ¡Joder, se ha ido por agua ahora! ¿Compré palitos para el rociero? Sí. Voy a comprar alguno. No, yo en esta cuenta no... ¿Cuánto me he quedado con dinero ahora? 27 millones. Bueno. Bueno, es de PS4 y Xbox One, no saben la suerte que tienen por poder hacer el frozen. Pues no hay tanta gente ahora conectada de PS5. ¡Nice! ¿Este cuál es? ¡El Ignus! ¡El Ignus! A ver, ¿qué pido yo al mecánico? Hombre, también hoy es un lunes, ¿eh? Estamos a lunes. A ver, este ciclón 2 que compré... ¿Cuál era? Ah, sí, este. ¡Wow! Este cremita, ¿eh? Este está guapo. ¿Este es el mío? No. Ah, sí, este es el mío. Este está guapo. Pues no hay nadie, ahora mismo. Estamos cuatro aquí. Pues bueno. No haré muy largo al directo, ¿eh? Llevamos cuatro horas y media. Cuatro horas treinta y seis. Voy a ver si aguanto, aquí ya me... Aquí ya me pavel. Si no aguanto, pues... Estoy aprovechando para mirar el canal. Discord y tal. No, ahí ya se va uniendo gente por ahí. Sí. Pero repito, no tardaré ya mucho en cerrar porque son las tres menos cuarto de la mañana y estoy sin cenar porque hoy subí el vídeo del sorteo y del tirón me metí al directo. Así que... Así que no tardaré mucho. Pero claro, seguramente, si me voy, ya no veo lo que me... El modo difícil de Pavel. A ver si aguanto un poco. ¡Qué carro! ¡Duco de haz! ¡Duque! Tus coches como suenan, ¿eh? ¡Trocafe! Sí, hombre, sí. ¡No pego ojo! No, que hoy es lunes. A ver, voy a pedir otro No sé por qué se nos ha bugueado Y nos ha dado solamente 3 de oro, de 5 que había A ver, ¿este cuál era? Ah, sí, este es el mismo color Más baratito El mismo color, pero más barato Entonces ya os digo No sé si voy a aguantar Incluso que llame Pavel o no No me salgo ya Porque solo estoy menos cuarto Este de palito Para mi golociero Rossi Te pa' ti Te pa' ti Bueno, no lo sé No sé si se puede tunear el pincho Con el cartucar de modear No lo sé Está bonito, ¿eh? Toros Está chulo el toro es este Ok, bueno, no lo sé Vale, ahí te envía un mensaje por WhatsApp. Llevamos 4 horas 41 minutos. Yo creo que ya lo tenemos bien. Tengo que cenar algo y ya a dormir. Me voy a quedar con las ganas de que me llame Pavel. Pero es que... Esperar aquí todavía 20 minutos. Y como estamos poquitos, si hubiera mucha gente, entonces me quedaba, pero... Ahí está. Eso verá ahí. Y este atrás. Y esto. Capísimo. Por cierto, no he mirado el vídeo del sorteo. Supongo que... A ver si... Ha comentado el ganador. Échale un vistazo ahora. Porque el suplente sí que contestó. Enrique Cuevas. Habla que soy yo. Ah, Enrique Cuevas. Por eso dijo alguien por ahí. Pobrecillo. Hace 11 minutos. Acaba de contestar. Ha puesto aquí hace un minuto. Habla que soy yo. Habla que soy yo. Lo ha puesto hace dos minutos. A ver. Por menos mal que me ha dado por mirarlo. Sí, amigo. Estoy en directo. Y acabo de ver tu mensaje. Enhorabuena. A ver si eres el ganador. De la cuenta. Ponme aquí por donde entro en contacto contigo para pasarte los datos. Pero ya mañana lo haré. Muy tarde para mí. Un saludo. Vale. Pues menos mal que me he pasado. Justamente ahora me he pasado. Y el ganador ha aparecido. Que el pobre estaba poniendo mensajes sin parar. A ver. Ahí le he contestado. Por lo menos para que sepa que ya lo he leído. Enrique Cuevas. Que es el ganador. Enrique se ha unido al directo antes. Ahí va. Por eso antes de ir a uno de vosotros que ponéis. Está Enrique. ¿Y quién es Enrique? Ah, sí, es verdad. No, pues el chaval ahora mismo hace dos minutos estaba escribiendo en el vídeo del sorteo. Y le acabo de contestar ahora. Bueno, me he quemado por revisar el vídeo. Sí, esta está muy, muy, muy tranquila. O sea, el lunes la gente estudia, trabaja, normal. Quiero hablar de España. Y yo también me voy a ir ya, chavales. Porque son las 3 de la mañana. A la martes tengo que hacer cosas por la mañana. Pero yo os digo, va a haber más cuentas, eh. O sea, tengo ya preparada. Tengo una que tengo que entrar en ella para comprobarla. Que es de PS5, es súper chetada. De ser de 7 billones, etc. Así que más sorteos va a haber. Y si me quedo, me voy a picar a que me llame Pabel. Así que mejor paro aquí ya. ¿Vale? Y muchas gracias a todos. Y a que se quiera suscribir al canal secundario, que es donde necesito que se vean vídeos. Pues yo os lo agradezco. Os pongo por aquí el enlace. Me quedan pocos para llegar a los 30.000. Pero lo que más necesito es visualización de vídeos del canal secundario. ¿Vale? Así que chavales, ¿vale? Todos los que están aquí. Muchas gracias por entrar. ¿Vale? Gordito, Didi, Javi. Locoedul. ¿Vale? Dar sol, los que estáis ahí. Fran, es que me voy ya, amigos. Que estoy muy cansado. He invitado a los que estaban ya aquí en la sala. Así que... Me voy. Me voy a descansar. ¿Vale, chavales? Así que mañana más y mejor. Que no está nada mal. Que hemos estado cuatro, casi cinco horas de directo, ¿eh? Cuatro horas cuarenta y siete minutos. Agüita. ¿Vale? Entonces yo... Entonces yo... Además, mañana me viene aquí una chica a limpiar a casa y tengo que estar... Me tengo que levantar antes. Y no he cenado. Son las tres de la mañana. Tengo que cenar aún. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos, de verdad, por el apoyo al canal. El palito se ha muerto. Pues nada, un saludo. ¿Vale? Y sed buenos. ¿Vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo directo. Hasta mañana.